Y también, bueno, también... Ana Evelyn, Ana Evelyn, Melanie, Rode, Ezequiel, ¿no? Bueno, están llegando acá milagros, ya estuvieron en tumbes, ¿no? ¡Melo Dios, Señor! ¡Aleluya! ¡Aleluya también! ¡Dios los bendiga, Nuestra hermana Maribel, sus amigas! ¡Dios los bendiga, bienvenido! ¡Aleluya! ¡Bienvenido! Es, de verdad, cuando miras por la palabra las cosas que están tomando lugar, es maravilloso, tenemos expectativa en lo que yo pueda hacer con cada una de nuestras vidas. ¡Gloria al Señor! Bueno, saludamos también a cada hermano que esté conectado a través del Internet, que Dios pueda bendecir sus corazones, que la palabra pueda darles los recursos que cada uno necesita en su fe, en los recursos para la vida natural, tal vez, muchos tenemos necesidad, y entendemos cómo tal vez salir de ello, ¿no? Algunos, tal vez, algunas deudas, algunas cosas que tiene que adquirir para el hogar o algo, y el detalle es que a veces somos inconscientes de la necesidad para nuestra alma. Así como hay necesidades en lo natural, lo mismo hay necesidades en lo espiritual, y no es difícil que el hombre tenga el deseo y luche por suplir la necesidad de las cosas naturales, porque eres consciente que si no pagas la luz van a cortarlo, si no pagas el agua van a cortarlo, entonces entiendes esas cosas, y buscas cómo obtener para solucionar esos problemas. El punto es que ninguna institución, ningún espíritu errado va a venir a exigirnos en cuanto a nuestra fe. Más bien ellos están contentos que nos van a llamar. Entonces, pero Dios envió su palabra para darnos entendimiento de la condición en la que nos conviene operar, vivir, actuar, y de verdad es glorioso cuando miramos la palabra de Dios de esa manera. Entonces, con esa expectativa, tomemos nuestras Biblias. Estábamos hablando de cómo es que hay necesidad de tener una vista, no que no sea simple, sino una vista que tenga un alcance correcto, y entonces mirábamos en el libro de Daniel, cómo es que Dios vino a él, Dios vino a un conocedor y le dio tremendas revelaciones, Daniel pudo interpretar eso, pero Dios sabía que vendría una unción, un tiempo donde estaríamos ciegos a esas cosas. Cuando él vino y habló al ángel, cuando él vino y habló en el capítulo 3 de Apocalipsis, queremos leer ahí, cuando miramos las siete edades de la iglesia, vemos que a cada ángel, Dios le dio un mensaje a cada iglesia, y cada iglesia tenía ambas cosas, la vid correcta y la vid falsa, pero cuando llegó a la séptima, de verdad que todo estaba mal. Pero hay algo que Dios dice a esta edad, cuando vemos desde el verso 14, que es la séptima edad de la iglesia, y leamos un poquito, o sea, esto es muchas cosas, en realidad desde la séptima edad de la iglesia, cuando Dios escribe desde el verso 14 al 21, en realidad es todas las cosas que están sucediendo en este día, que nosotros lo conectamos con toda la Biblia, pero queremos hoy día leer y enfocar nuestra atención en un punto, como más o menos para seguir tocando el tema, que tal vez empezamos ayer, porque en realidad recién estábamos empezando, y leamos desde el verso 14, dice, y escribe el ángel de la iglesia en la odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, o sea, para que usted entienda que no es cualquiera el que habla, es Jesucristo, ¿no? Entonces él dice, a la edad, mire, yo conozco tus obras, este es el mensaje que deberíamos recibir, pues si escribe al ángel, ¿no? El ángel va a recibir este mensaje, entonces, conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, este es el mundo en el que vivimos, ese es un día en el que estamos, pero es difícil darse cuenta, porque dice, solo Dios lo sabía, ellos no lo sabían, y se necesitaba un mensaje para despertar, que esa es la condición, en la que esta edad estaba, por eso Dios le dice, la gente no sabe en qué clase de actitud está viviendo, es la misma condición cuando estaban en los días de Noé, el mundo para que sea destruido, tiene que llegar a una condición, de todo más o menos, de todo regular, ni frío ni caliente, de todo típico, ese es el mundo en el que vivimos, mira nada más, si quieres allá afuera, en la educación, en todo, si ya sacas un 10 y medio, ya está, suficiente, toda esa media, toda la gente ha llegado a establecerse en sus corazones, un contentamiento con la tibieza, y la gente no entiende que eso es un requisito, para el fin del mundo, para el fin de la gente en ese día, igual era en los días de Noé, en los días de Noé tomó lugar eso otra vez, no eran ni de la línea de Adán, ni la de Caín, había dos razas siempre, pero cuando llegó el fin, dice hubo una mezcla, apareció un tercer grupo, tú qué eres, bueno, no soy totalmente Caínita, tampoco soy totalmente de Adán, soy de ambos, entonces uno vive, hemos nacido recién aquí, tal vez muchos 30, 40, 50, 60 años atrás, y a veces no somos conscientes, cómo ha tomado lugar el mundo en el que vivimos, no siempre ha sido así, no siempre el hombre ha sido así, no siempre, vamos a mirar estas cosas, entonces, conozco tus obras, que ni de frío ni caliente, ojalá fueras frío, o caliente, o sea, ese es el deseo de Dios, ese es el deseo de Dios, ojalá, fueras frío, o caliente, en otras palabras, no estaría tan molesto, si fuera así, la gente, pero algo les hizo decidir, por eso que hoy día, hoy día apareció cristianismo, como nunca ha aparecido, religión, religiones como nunca, entonces ojalá fueras frío, dice, o caliente, pero por cuanto eres tío, ni frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca, ahora aquí está el punto, lo que hay en el pensamiento, de la gente, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, definitivamente tenemos lo que nunca tuvo ninguna edad, aparentemente, me he enriquecido, dice, y de ninguna cosa tengo necesidad, es un contentamiento total, entonces, no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo, entonces, aquí es el punto donde queríamos mirar, dice, por tanto, te aconsejo que de mi compresor refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, unge tus ojos con corilio, para que veas, ahora, Dios muestra que la condición, porque este mundo llegó a estar de esa manera, es por causa de ceguera, y no es el cegar de ojos naturales, tiene que haber una forma en la cual, está ciego el hombre en este día, hay muchas cosas ahí, yo creo que vamos, Dios nos puede iluminar nuestro corazón de manera tremenda, si le pedimos, y que pidámoslo, y que usted salga realmente, bien cargado de entendimiento, de revelación, de luz divina en sus corazones, Señor, en el nombre de Jesucristo, a leer tu palabra, Señor, por el mensaje, por los siete sellos que has revelado, tenemos siempre gran expectativa, porque dijo, Señor el profeta, si se cuenta un pueblo con fe, fe junta, dijo, es Señor ilimitado, lo que tú podrías hacer, si entendemos, lo que está pasando, Señor, en el mundo invisible, y te damos gracias, porque Señor, nos hemos juntado alrededor de tu palabra, alrededor, Señor, de la fe de muchos creyentes, entonces tenemos expectativa, suplicamos Señor, que la necesidad, que cada uno tiene, casi todos, dijo, el profeta, que nosotros no somos conscientes, de nuestra necesidad, de nuestra alma, nosotros solamente, tenemos, claro, nuestros deseos, en el mundo natural, tenemos claro, Señor, lo que es algo que nos gustaría, o algo que deseamos, pero nuestra real necesidad, lo sabes tú, Señor, y tú sabiendo la necesidad, de cada persona, tú sabes la condición, en la que está cada uno, que pueda suplir, Señor, el entendimiento, Señor, que pueda suplir aquello, que cada uno requiere, en sus corazones, Señor, y que tome lugar, la manifestación gloriosa, de los hijos de Dios, en este día, porque antes que ocurra, Señor, todas las profecías, que pondrán fin, Señor, a este sistema de cosas, va a haber un pueblo, Señor, que realmente, será elevado, en su entendimiento, por lo tanto, en su relación contigo, será Señor glorioso, entonces, suplicamos, Señor, que no sea un día más, que no sea un día especial, este día, siendo que hay esfuerzos, de muchos hermanos, sacrificios, el Señor, de hermanos presentes aquí, de muchos lugares, dando su tiempo, sus respetos, Señor, aquitándose alrededor, de tu palabra, mira eso, tú miras, para ti nada es, Señor, secreto y escondido, considera, Señor, corazones correctos, y bendícelos, en gran manera, en el nombre de Jesús, el gemo por todos, Amén, que Dios los bendiga, queremos, hacer, dar importancia, porque dice, este mensaje, viene del mismo Jesucristo, para el ángel, ese debería ser su mensaje, entonces dice, cuje tus ojos con colirio, para que veas, siendo que hay, una condición, que el hombre no ve, y que solo el mensaje, porque Dios le va a decir, al mensajero, lo que debería enseñar, lo que debería predicar, y ese es en realidad, el mensaje, entonces dice, pero, siendo que hay, falta de entendimiento, de la condición, de este mundo, entonces, con respecto a su alma, entonces Dios dice, cuje tus ojos con colirio, para que veas, entonces, eso significa, que hay una forma de ver, hay una forma, como poder ver, lo que nuestros ojos, no lo ven, entonces, muy bien, miremos un poco, la realidad, del día en el que vivimos, como es que se llegó aquí, como es que la gente, llegó a ser tan inconsciente, de lo que debería ver, ahora, si Dios nos va, nos dice que está molesto, y va a destruir esto, porque ellos, porque ellos no están viendo, lo que deberían ver, y si lo deberían ver, significa que en algún momento, fueron desviados, para no ver, lo que deberían ver, dice que este mundo, es un mundo que no ve, lo que debería ver, y que está viendo, lo que no debería, porque dice, lo que está viendo, es mentira, porque dice, tú dices, soy rico, me he enriquecido, pero es mentira, dice Dios, no es así, por lo tanto, encontramos hoy día, que estamos viviendo, un mundo que ve, la mentira, lo cree, le gusta, hayo placer en ello, contentamiento en ello, entonces, miremos, si no es así, para eso, tendríamos que volver, al libro de Daniel otra vez, vamos al libro de Daniel, entonces, era capítulo 2 de Daniel, y nos dimos cuenta, que a partir del verso 29, Daniel empieza a revelarle, a Nabucodonosor, lo que había soñado, y le dice, tú has soñado, una gran imagen, has visto la cabeza de oro, entonces empezamos a mirar, como esta imagen, estaba dividida, en cuatro fases, hablando de cuatro imperios mundiales, no hay más, solo hay cuatro, lo que sigue al cuarto, es, es, el reino de Dios, nosotros nos damos cuenta, que hemos llegado, tres han pasado, y el cuarto imperio, el más largo de todos, no, pero, lo tremendo, es que llegó a la fase final, ese imperio, cuando la parte, la última parte era, dice, los diez dedos, de hierro, y de barro, mezclados, entonces, son escrituras, que siempre estuvieron selladas, pero cuando, hubo una reunión, allá en 1959, las Naciones Unidas, todos reuniéndose, y bueno, entonces, fue, allá estaba Eisenhower, allá estaba Khrushchev, los líderes, tanto de Rusia, como de Estados Unidos, y empezaron a reunirse, cada uno con sus aliados, unos por occidente, otros por oriente, porque el mundo, llegó a tomar, tenía que haber dos cosas, y si este reino, termina en dos pies, entonces, tenía, para poder, dice, que este mundo, tenga balance, se requería dos dedos gruesos, de los pies, esos son Rusia, y Estados Unidos, y ambos tienen sus aliados, dedos pequeños, y de esa manera, ya no hay más, ahí termina, porque los reinos, los reinos de este mundo, fueron degradándose, de la cabeza a los pies, entonces, cuando dice, estaban en esa reunión, se molestó, se sacó el zapato, y golpeó la mesa, tal vez, ni él entendió, lo que pasaba, y los demás, dijeron, esos rusos, maleducados, todo por el estilo, pero cuando el hermano Branham, vio eso, él dijo, ese es Daniel, capítulo 2, ese es Daniel, capítulo 2, si quieren, dijo, investiguen, que significa Eisenhower, significa hierro, el líder americano, significa, Khrushchev, el otro líder ruso, significa, barro, y ahí estando, los dos, dijo, el hierro y el barro, están mezclados, pero dijo, tal como no se puede mezclar, el hierro y el barro, no están de acuerdo, y nunca Rusia y Estados Unidos, se pondrán de acuerdo, nunca, uno estará, y el resto del mundo, se dividirá de esa manera, todas las demás líderes, las demás naciones, o estás con Estados Unidos, o estás con Rusia, no hay otra forma, no hay otra forma, así está, así, así tenía que estar, y así está, por eso dice, leímos el, el verso, leamos un poquito, el verso 39, y, después de ti, dice, se levantará otro reino, si, él es la cabeza de oro, Daniel interpretando, dice, pero después de ti, se levantará otro reino, inferior al tuyo, eso era los medopersas, y luego un tercer reino, de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, el imperio griego, dice, y el cuarto reino, lo cual es el imperio romano, será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza, y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste, o sea, mire el énfasis del ángel, enseñándole a Daniel, lo que vistes, de los pies, y los dedos, o sea, ahí es donde, enfoca la revelación, te das cuenta que, el espíritu de Dios, no se ocupa, porque dice que, todas las piernas, es un reino largo, pero donde se ocupa, en explicarle, a Daniel las cosas, es en la parte final, es, dice, entonces, lo que viste, dice, de los pies, y los dedos, en parte de barro, cocido, y de alfarero, y en parte de hierro, entonces, era un reino dividido, más, más habrá en el algo, de la fuerza del hierro, así como viste, hierro mezclado, con barro cocido, verso 42, y por ser, y por ser, los dedos, de los pies, o sea, ahí es la parte final, y los dedos, de los que se en parte de hierro, y en parte de barro cocido, el reino será en parte firme, y en parte frágil, escucha esto, así como viste, el hierro mezclado, con barro, dice, que significaba eso, dice, eso significaba una mezcla, una, que es, dice, se mezclarán por medio, de alianzas humanas, nadie se entendía eso, el profeta dice, pero que es, en realidad, Daniel lo llamó, el ángel lo llamó, alianzas humanas, pero lo que, en realidad, dice, aquí, lo han puesto, ONU, Unión, o Organización, de las Naciones Unidas, eso es, lo que Daniel vio, entonces dijo, alianzas humanas, solamente, dice, son gente poniéndose de acuerdo, tratados humanos, leyes humanas, de esa manera, para gobernar el mundo, repartiéndose, unos se reparten oriente, otros occidente, y trata, pero solo es, solo es de palabra, ahora, ese es el fin, eso está ahí afuera, y ahí está Rusia y Estados Unidos, dice, pero no se unirán el uno con el otro, tal como jamás, estarán de acuerdo Estados Unidos con Rusia, porque dice, son dos pies diferentes, ve, son dos pies diferentes, entonces, nunca habrá paz entre ellos, como el hierro, no se mezcla con el barro, muy bien, vemos eso tomando lugar, fue tremendo, por eso cuando el hermano Abraham vio eso, él se conmovió hermano, cuando él vio eso, empezó a aclamar, señor, tiene que venir Apocalipsis, dijo, tiene que venir, y empezó a aclamar, por el Apocalipsis, entonces, en 1960, él empezó a abrir Apocalipsis, porque él, porque él entendió, si eso ya tomó lugar, lo que sigue es el verso 44, dice, en los días de estos reyes, no en cualquier tiempo, ve, entonces, en realidad, dice, en los días de Eisenhower y Khrushchev, de estos reyes, de estos reyes, porque no siempre Estados Unidos, y no siempre Rusia, fueron lo que fueron, te da cuenta que no era Rusia, era la Unión Soviética, muchos años atrás, pero la visión del año 33, ¿se acuerda que Dios le dijo, fíjate en el Reino del Norte, en Rusia? Entonces, dice, en los días de estos reyes, el Dios del Cielo levantará un reino, que no será jamás destruido, ahora, eso es lo que el hombre ha hecho, el hombre ha hecho naciones, el hombre ha hecho organización de las Naciones Unidas, la OTAN, y tantas alianzas, y ahí están, pero no se puede unir, por más que dice, la organización de las Naciones Unidas, pero todo es mentira, no se puede unir, todos son reuniones para pelear, para discutir, toda su reunión, todo es para pelear y discutir, para insultarse, ese es el reino, ese es el punto a donde han llegado, o sea, no quieren estar separados, pero tampoco quieren estar unidos, ¿ve? Pero quieren mostrar que están unidos, Dios dice, es una falsedad, porque no puedes unir el hierro con el barro, es mentira, ahora, eso toma lugar en los reyes de esta tierra, cuando Dios le mostró al séptimo ángel, en Apocalipsis, Dios le mostró que lo mismo, ha tomado lugar en la iglesia, lo mismo, dice, ¿qué es? Una falsa realidad, no quieren ser calientes, pero tampoco fríos, no quieren ser reales cristianos, pero tampoco quieren dejar de serlo, entonces, ¿qué es? ¿Quién tomó lugar? Un cristianismo, mediocre, solamente de nombre, eso es exactamente lo que iba a tomar lugar, pero no se dan cuenta que están malas naciones, tampoco se dan cuenta la iglesia, entonces, pero en los días de estos reyes, Dios levantará un reino que jamás será destruido, ¿qué promesa? Y no será dejado a otro pueblo, ¿por qué dice? Porque ya no hay más mensajeros, ya no hay más mensaje, siete mensajeros vinieron, se acabó, ya no hay más escritura, todo ha terminado, estamos viviendo en ese día, ahí está Rusia, ahí está Estados Unidos, sí, ahí está Eisenhower y Khrushchev, ahora, tiene Zapotín y Obama, igual, peleando exactamente como Eisenhower y Khrushchev, estaban allá peleando, en la década del 60, lo mismo aquí, y cada uno con sus aliados, cada uno, entonces, es lo mismo en Apocalipsis 17, bueno, pero lo que queríamos enfatizar, ahora es tremendo, cuando tú empieces a ver el mundo allá afuera, lo vas a ver, porque cuando te das cuenta en Apocalipsis 17, dice que pasará a moverse en el mundo, solo dos unciones, una, supuestamente lo democrático, la democracia y todo por el estilo, en el otro lado, dice la unción, no dictadores, pero una unción de dictadores, gente para cambiar las leyes de la noche a la mañana, en el otro mes otras leyes, no hay problema, dice, pero dice, esa unción de gente, de esa gente, dice con esa unción de dictadores, dijo, míralo a donde se unirán, dijo, con Rusia, no podrán estar de acuerdo con Estados Unidos, es lo mismo que ha tomado lugar, entonces digo, pero que es, es preparar el camino, nada más para la gran tribulación, nada más, entonces esas cosas han ido tomando lugar, vemos eso ahí en el mundo afuera, pero, eso Dios va a arreglar cuentas con ellos, no, eso, eso, está ahí, está ahí, pero de esa manera podemos entender nosotros, entonces, el mundo invisible, y ese es nuestro interés en realidad, entonces, cuando miramos que ha llegado, dice, a tomar lugar, esta forma de vida, de un deseo, un gusto, dice, dice que logró, leímos en Apocalipsis 3, dice, que logró tomar lugar en el corazón de la gente, dice, no tengo necesidad de nada, en otras palabras, estoy contento, me siento bien, siendo tibio, tomó lugar, y dice, un contentamiento en la persona, porque, como logró, entonces nosotros vimos, repasemos nada más un poquito, para entender otras cosas, pero nosotros vimos como es que, Dios empezó a revelar, a través de este sueño, de esta imagen, como es que el diablo trabajaría, con el pensamiento, con el sentir, con el corazón de la gente, entonces, entonces miramos como es que yo le digo a Nabucodonosor, tú eres oro, empezó a mostrar en metales, el primero era oro, el segundo era plata, el tercero era bronce, el último era hierro, y barro, pero te das cuenta, que Dios pudo tratar, con aquel reino que era oro, vimos como en Isaías 40, Jeremías 40, como es que Nabucodonosor, como es que Nabucodonosor, y todos ellos tenían respeto por Jeremías, como es que Dios pudo tratar, con, tú puedes mirar con la cabeza de oro, porque aquí, aquí dice la Biblia, cuando lo interpreta, el verso 36, dice, este es el sueño, también la interpretación diremos en la presencia del rey, este es Daniel hablando, dice, tú rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder y fuerza y majestad, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias, de campo, bueyes, y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano, y te ha dado dominio, sobre todo, entonces tú eres aquella cabeza de oro, metales hablaban de la calidad de persona, de las cosas que toman lugar dentro de él, en realidad hablan de un poder adquisitivo, de un poder de mucho valor, de un metal de mucho valor, tú comparas el valor del oro, pues con el valor del barro, que termina, hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, eso de que hablaba, esos metales, hablaba de la calidad de entendimiento, de la calidad de pensamiento, de la calidad de actitud, de la calidad de deseos, que había dentro de las personas, como iba yéndose, degradándose, degradándose, el buen pensamiento, y poco a poco iba siendo sacado, poco a poco, y cuando llegas a este mundo, dice que ya no hay ningún deseo, de ser gente, con riqueza, de valores morales, de principios, de ser una buena persona, no, 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 llegas aquí a un mundo, donde la gente, se siente bien, en una condición, degradada, en una condición hibridada, en una condición de mentira, porque es mentira, que hierro y el barro están unidos, es mentira, no puedes hacer eso, entonces cuando nos damos cuenta, que este era él, vimos como es que él respetó allá, a Jeremías, entonces, si leemos un poquito aquí, en el capítulo 4, tú puedes ver, como Dios trató con Nabucodonosor, como es que, él deseaba un cambio, como es que dice, él miraba, lo que había hecho, hermano, conquistó el mundo, en ese día, había hecho cosas tremendas, entonces se ponía un poco, altivo, soberbio, y él dice, en el capítulo 4, mira lo que dice Nabucodonosor, dice, Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones, lenguas, que moran en toda la tierra, pasos sean multiplicadas, conviene, conviene, que yo declare, dice, las señales y milagros, que el altísimo, ha hecho conmigo, o sea, te das cuenta, como Dios podía tratar con él, hermano, Dios no puede tratar con una persona, que en su corazón, y en su pensamiento, solamente tiene deseo de lo errado, para que Dios trate contigo, en ti tiene que empezar a nacer, por eso es el beneficio de la palabra, cuando la palabra empieza a venir a ti, la palabra empieza a despertar, a despertar aquello en lo cual debes vivir, porque nosotros, no es correcto, que nosotros estemos viviendo, en un pensar, que solamente es, corrompe, piénsalo, la gente está en una manera, que no les importa, si su vida se corrompe, no les importa, no les importa, al hombre no le importa, ser un adúltero, a la mujer tal vez, igual lo mismo, al joven no le importa, ser un mujeriego, a la jovencita igual, o sea, no, no, no les importa, o sea, no les importa manchar su dignidad, no, no tienen ningún interés, de cuidar, tener un buen testimonio, pero eso dicen, no es normal, eso es una obra, de diablo, de una manera, que la gente no se dé cuenta, dice que la gente, él tuvo que cegarlo, por eso Dios dijo, unge tus ojos con colirio, para que veas, eso significa, Dios mandó el colirio, para que veas que, que no es normal, que el hombre esté actuando así, pero cuando, te das cuenta, que este Nabucodonosor, él escuchaba la palabra, y la Biblia muestra, que él escuchaba, la profecía de Jeremías, que él escuchaba, la profecía de cada profeta, cuando nosotros miramos, cuando ellos entraron allá, a Jerusalén, dijo, esto es lo que Dios ha hecho, por su pecado de ustedes, y el respeto, que le tuvo a Jeremías, y luego dice, yo conviene, que yo declare, las maravillas, que Dios ha hecho conmigo, Dios podía tratar con este rey, porque dice, porque era oro, era una persona, era una persona, que podía tener, respeto por lo correcto, era una persona, que en su corazón, deseaba Dios, eso es lo que enriqueció, su calidad de persona, y luego miramos, como es que el diablo, fue degradando, en el mismo Babilonia, miramos como terminó, con Belsasar, un ebrio, un borracho, un corrupto, entonces Dios dijo, destruyamos eso, todo lo que esté en la Biblia, Dios lo escribió, de una manera, que nadie se va a entender, lo que significa, hasta que los siete sellos, se abrieron, entonces la Biblia, empieza a revelar, como es que el diablo, empezaría a trabajar, no en la forma visible, de la persona, el interés del diablo, no es, quitarte el oído que tienes, o darte más, o tanta cosa, no es perversión afuera, por eso Dios dijo, ve, que la perversión es adentro, dijo, tú dices, yo soy rico, me he enriquecido, dijo, tú no sabes, o sea, en la obra del diablo, era dentro de su pensar, dentro de su entender, dentro de su desear, porque hay un mundo, en realidad, el mundo que te hace operar afuera, ve, las acciones que haces afuera, simplemente, es una obediencia, al mundo interior, al poder y a las órdenes que recibes, dentro, la ciencia, Dios permitió que la ciencia venga y cena, para probar, cómo operas tú aquí, te das cuenta que las cosas hoy día, están diseñadas para operar, en pareja, ve, tú puedes tener un, un televisor, control, cómo es que ese obedece al, al otro que, hay un, no ves por dónde, pero obedece, ve, igual un aire acondicionado, igual una cocina, igual una puerta, te das cuenta, eso es para probar, ve, que existen, órdenes, de un mundo que no se ve, entonces, Dios empieza a revelar, dice que las, las condiciones en las que se encuentra, ve, la gente, en este día, depende, el pensamiento que ellos están recibiendo, no es aquello que Dios, está agradado, entonces, nos damos cuenta, cómo es que, Nabucodonosor dice eso, verso 3, dice, cuán grandes son sus señales, cuán potentes, su maravilla, su reino, reino, se invitaron, su señorío, de generación en generación, entonces, empieza a hablar, dice, yo estaba contento, y empieza a hablar de que él tuvo un sueño, y nadie podía interpretarlo, y Daniel lo interpretó, el sueño de un gran árbol, ¿no? Entonces, y a usted lo lee todo, porque es muy importante que usted conozca eso, y dice el verso 18, yo, yo al reino Nabucodonosor, he visto este sueño, tú puedes ver Sassar, o Daniel, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino, no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque en ti muere el espíritu de los dioses santos, o sea, él, te das cuenta, con esa forma, él era, él era una persona, que no era, no entendía las cosas de Dios, como debería, él todavía pensaba, que hay dioses, y todo por el estilo, pero, era oro, no, el diablo no podía, no todavía había logrado corromperlos, no había degradado, degradarlos, pero 70 años después, te das cuenta, como lo degradó a su, a su generación, porque de Nabucodonosor a Abel Cesar, son 70 años, entonces, dice, que, Daniel, va a recibir la interpretación, y, cuando le empieza a interpretar, dice el verso 24, esta es la interpretación, oh rey, la sentencia del altísimo, que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con la bestia del campo, serás tu morada, y con hierba del campo, te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo, serás bañado, y siete tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, que el altísimo tiene dominio, y que el reino de los hombres, en el reino de los hombres, y que él lo da a quien quiere, y en cuanto a la, o sea, mira, dice Dios va a tratar contigo, te es difícil, te es difícil, ser obediente, te es difícil, poder rendirte a Dios, y en su palabra, Dios te va a ayudar, te va a llevar a una condición, triste, lamentable, y usted va a darse, cuenta que por siete años, dice, él perdió el conocimiento, él pensaba que era un animal, y se fue al campo, y comía pasto como güey, y le crecieron las uñas, y todo por el estilo, lo paradójico, era que nadie le quitó el reino, y a usted lee toda la historia, verso 34, más al fin del tiempo, dice, al fin de sus siete años, y un abogado no solalcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifique al que vive, para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y sus reinos por todas las edades, todos los habitantes de la tierra, son considerados como nada, mira el entendimiento que ahora tiene, hace según su voluntad, en el ejército del cielo, y en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano, y quien le diga que haces, ahora, escúchate a cosas, cuando él despertó, cuando él empezó a reconocer a Dios, dice, ahora él entiende, ve, que, hay un mundo visible, y hay un mundo invisible, del cual Dios tiene dominio, y si el entendimiento, o sea, la gente hoy día, ha sido inconsciente, al mundo invisible, completamente, pero hay un mundo invisible, para ti mismo, ve, entonces, dice, el verso, 36, entonces, en el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza, volvieron a mí, mis gobernadores, y mi consejeros, me buscaron, y fue restablecido en mi reino, y mayor grandeza, me fue añadida, ahora yo, un abocudo no solo, dice, alabo y engrandezco, y glorifico, al rey del cielo, porque todas sus obras, son verdaderas, su camino justo, él puede humillar, a los que andan, con soberbia, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, la cabeza de oro, un metal, de, de gran precio, muy caro, eso hablaba, de la calidad de personas, hablaba, como Dios podía tratar, con este hombre, y cuando tomó el lugar, otro reino, los medopersas, Dios pudo tratar, o no con los medopersas, Siro podía decir, regresen, otra vez a reconstruir el templo, tú puedes hallar eso, en Esdras, tú puedes, no, como es que Dios pudo tratar, con los medopersas, pero, tú miras que ya Dios, no pudo tratar con los griegos, eran bronce, ve, fue degradándose, o sea, escucha estas cosas, ve, como, como es que el diablo, les empezó a robar, del corazón, del pensar, de la gente, lo correcto, porque el profeta dijo, tú no necesitas a Cristo, para ser un buen esposo, para ser una buena persona, para ser un buen padre, tú tienes un alma, tú tienes una conciencia, que te debería decir, cómo debes actuar, cómo debes comportarte, una mujer de, ve, pero que les hizo, ir a operar más allá, de su conciencia, te das cuenta, cómo vivían los incas, eh, tenían leyes, no robar, ahí no había delincuencia, no ser ocioso, ahí no había, delincuencia juvenil, no había gente ociosa, eh, y no tenían, y no tenían gran educación, no tenían, la Biblia, porque, el hombre, ve, Dios colocó, siendo creación de Dios, Dios colocó dentro de ellos, ve, un alma, ellos no podían corromperse, no, mira, todo ese profeta dijo, por eso hay tribus, donde todavía no llega, dijo la civilización, dijo, sus leyes son muy estrictas, ellos no permiten prostitución, no permiten deshonrar a sus jovencitas, ve, y a sus jovencitas les enseñan, que no les conviene cualquier, hombre cobarde, y todo por el estilo, digo, pero, ¿cómo ha tomado lugar estas cosas? ¿cómo es que nosotros hemos empezado a vivir en un mundo que ya nos parece normal? Cuando tú ves corrupción, degradación, cuando tú ves, eh, corrupción incluso, hasta leyes sexuales en los, en el sistema educativo, y, y, y como ya vives en ese mundo, te parece normal, así vivía, Josías, Dios sabía en el mundo en que íbamos a vivir, Josías, un gran hijo de Dios, uno que se propetizó que vendría a escena, antes, que él, como 300 años antes, cuando él nació, decían, vamos a adorar al templo, cuando él entraba, encontraba todo ídolo, en el, el templo de Dios había sido invadido, por todas las religiones, el templo que hizo Salomón, y cuando, cuando Josías empezó desde niño, tal vez, iba a adorar desde pequeño, porque a los 8 años llegó al reino, ¿eh? iba pequeño, miraba ídolos por, allá, tal vez nada más, y han dejado un pequeño lugarcito, para los que adoran a Jehová, en el templo, se repartieron el templo de Dios, se repartieron las religiones, y él nació en eso, todos los días miraba, y tal vez pedía permiso, y ya se conocía con todos los líderes, con todos los predicadores, de todas las religiones, que había en el templo, todos hacían sus sacrificios, a sus dioses, y todos los días pasaba, allá, él va a adorar a Jehová, anda, allá, tal vez ese rincón, y la Biblia dice que él empezó a mirar, que todos los lugares donde adoraban, las religiones falsas, todo estaba bien, bien arreglado todo, cuando dice el lugar donde se adoraba a Dios, estaba todo, destruido, agrietado, entonces, lo primero que dijo, no está bien que el templo esté así, hay que arreglar esto, y que dice, cuando empezó a dar orden, que se arregle, le dijeron, hoy, hallamos un libro, ahí en medio de todas las cosas viejas, que estaban arrinconadas, sacamos, empezamos a limpiar, y hallamos un libro ahí, que libro dijo, el libro de la ley, ya no estaba en escena, porque hijos de Dios estaban inconscientes, que deberían, que en Israel se debería permitir tanta corrupción, tanta falsa adoración, ellos no sabían que no se debería permitir, ¿cuál fue lo que el diablo hizo? El diablo simplemente buscó que alguien, poco a poco, los líderes empezaron a dejar, a un costado, a un costado, la Biblia, cuando Josías vivió un tiempo, en un tiempo, en un tiempo donde la Biblia, no era conocida, por lo tanto, ¿cómo ibas a saber cuál es bueno, cuál es malo? Llegamos a un mundo aquí así, tú le hablas a la gente, al fin y al cabo, dice, nadie sabe quién está bien, o quién está mal, claro que debería saber, allá lo sabremos, allá no te conviene saberlo, ya no hay cambio, no hay retroceso, ya no hay nada que pueda solucionarse, así era en los días de Josías, cuando tú puedes ver, oleamos un poquito, para que usted vea, cómo estaba ese día, para entender, cómo es que deberían nuestros ojos ser ungidos, y qué es lo que ungió a Josías, sus ojos, qué es lo que hizo a Josías ver, lo que debería ver, mire, ese es, ese es, segundo de reyes, ¿no? Segundo de reyes, es un dólar, más de un dólar frío, es un dólar frío, tiene un dólar frío, y lo que, es un dólar frío, la onda frío, esas es un dólar frío, es un dólar frío, y lo que hemos tomado, y lo que,' vamos a muy bien dice el capítulo 22 de segunda de la ley dice cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó de 31 años entonces dice como él iba a adorar entonces al verso 3 dice a los 18 años el rey Josías envió el rey a Zafán hijo de Asalía hijo de Mesolán escriba a la casa de Jehová diciendo ve al sumo sacerdote de Sías y dile que recoge el dinero que han traído a la casa de Jehová y que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta y que lo pongan en mano de los que hacen la obra para que que tienen a cargo dice el arreglo de la casa de Jehová y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa o sea por mucho tiempo estaba así o sea pero algo nació en el corazón de Josías tú recuerdas que el padre de Josías era completamente malo no amaba a Dios y Josías creció en un hogar donde no se amaba Jehová donde era prohibido la palabra la palabra en la casa de Josías era prohibida así creció pero algo dentro de él decía amar a Jehová vio un padre completamente incrédulo a la palabra pero cuando le tocó reinar a él él no siguió el ejemplo de un papá incrédulo en su corazón empezó a tomar lugar lo mismo nosotros hemos venido hermano que la escuela te va a motivar a buscar a amar la Biblia a tener interés en conocerla entenderla no nadie te va a motivar entonces ¿cuál era la diferencia? dice porque Josías era uno que dijo vino un profeta dijo nacerá en la casa de Judá un hombre llamado Josías y acabará con la religión falsa la religión falsa que empezó casi 300 años atrás con los días de Jeroboam dijo aparecerá uno que se llamara Josías y acabará con la falsa religión y pasaron 10, 15, 20 años nadie parecía que esa escritura que esa profecía quedó sin cumplirse pero apareció por ahí ese pequeño Josías y tal vez el padre murió no había quien reine bueno ya lo pusieron al niño rey ahí pero algo dentro de él aún desde su niñez quería buscar a Dios esa es la actitud dice eso es lo que Dios lo primero cuando trata contigo lo primero que despierta un interés en Dios sin que nadie tal vez no tienes la influencia de nadie nadie se está motivando de repente pero algo dentro de ti empieza a despertar y cuando él empezaba a ir a adorar dice que la Biblia revela como es que eso empezó a crecer primero iba adoraba y punto pero después empezó a mirar dijo está agrietado destruido la casa no puede ser dijo han recogido dinero muy bien dijo ahora hay que empezar a poner ese templo no está bien que el templo esté todo agrietado destruido ahora eso son misterios que parece una historia simple pero la Biblia habla dice que la novia el creyente del tiempo del fin será levantado en un tiempo donde ellos empezarán a ver porque el real el templo de ella solo era un tipo del templo de aquí solo era un símbolo porque el real templo es el creyente pero ella era un símbolo pero dice lo que empezará a ver a tomar lugares empezará a saber empezarás a mirar dice que el templo de Dios la iglesia de Dios gente cuya fe está quebrada sus actitudes de cristianos rotas y todo destruido y dijo no hay que arreglar eso hay que pagar un precio por eso hay que traer escena carpintero hay que traer escena albañiles hay que arreglar eso quiere ver al templo no lo quiere ver destruido por eso es importante como que en tu corazón como quieres ver la iglesia de Dios como quieres ver la fe del creyente ve hermano porque a veces ya ve de repente viene un hermano mira yo fallé hermano también no te preocupes vamos a morar viene hermano yo fallé y la gente ve y los líderes ya se acostumbran a ver una iglesia quebrada de su fe una iglesia agrietada pero si eres un hijo predestinado tú no vas a aceptar que eso siga así tú vas a decir a esas grietas tienen que desaparecer esas quebraduras todas esas cosas tienen que desaparecer y eso se va a solucionar y Josías decidió solucionar esas cosas eso es para revelar que habrá un tiempo donde un pueblo entenderá que va a haber una iglesia correcta que va a haber un templo correcto pero él no él él tiene ese deseo en su corazón y cuando él desea ver la iglesia correcta por eso esta es la clave mucha gente quiere que Dios le revele los misterios líderes incluso o predicadores podemos venir señor revelame los misterios para ser un tremendo predicador de repente para tener influencia pero en tu corazón si Dios no haya interés de ver la fe de la gente verlo bien sólida firme poderosa si eso no hay en tu corazón no hay forma de que Dios te revele porque Dios está mostrando que Dios le va a revelar el libro a Josías pero cuando cuando él tiene interés no quiere ver el templo agrietado destruido Dios está revelando la forma en la que Dios va a traer luz va a traer entendimiento va a traer revelación pero si en nuestro corazón no nos interesa la gente no dice ya Dios lo cambiará Dios cambiará a la gente solamente quiere revelación para mostrar que soy un tremendo predicador Dios me llamó yo soy un siervo del Señor y solamente para eso quieres nunca el libro no hay registro que la Biblia diga que a ese tipo de pensamiento vino el libro no lo hay nunca vendrá en nuestro corazón tiene que tomar lugar un deseo no querer ver a juventud derrotada creyentes derrotados gente fracasada no si en tu corazón toma lugar el deseo de ver a la gente como reales hijos de Dios geninos hijos de Dios y estás dispuesto a pagar el precio por ello a ese tipo de gente vendrá el libro ahora necesitamos que nuestros ojos vean vean en la palabra las claves que nos sacarán de esta condición de un mundo que todo parece normal más bien cuando tú ves un creyente empezando a caminar bien un joven que ya no hoy día hoy día que veas un joven un joven parándose bien en su fe es raro más bien está mal ya hombre ya te la das también de fanático no es solo el y aquí te cree el pastor que solo el pastor es el que debe estar diciendo ve cuando un joven es bien hermano hay que ser pieles hay que ser esto no no ya que te cree el pastor ya suena raro lo correcto es el mundo en el que vivimos entonces cuando nos damos cuenta el deseo hacer esto y la biblia dice el verso 8 entonces el sumo sacerdote el sías dijo el sumo sacerdote el sías al escriba se fan he hallado el libro de la ley en la casa de jehová te das cuenta el libro de la ley o la palabra de dios la biblia no estaba en escena para que el diablo haga lo que quiere el tiene que sacar la biblia fuera de escena te das cuenta pero hoy no lo ha sacado fuera de escena ¿se prohíbe la venta de la biblia? te das cuenta que no mira 2000 años atrás 2000 años se prohibía la biblia al que le llaman con la biblia era muerte segura 2000 años ¿por qué hoy no? ¿por qué hoy no? ¿por qué hay biblia? es más es el libro más vendido ¿quién no tiene en su casa una biblia? ¿pero qué es lo que hoy? el logro de Satanás hoy es ha robado el interés de conocerla el interés de hacerla protagonista nadie te motivará no hay no hay te motivan a conocer geografía matemática literatura y física y educación familiar educación sexual y todo te motivan y pagan por ese tipo de enseñanza pero por la biblia tal como en los días de Josías nadie le importaba la biblia era un libro que se había perdido hoy no se ha perdido el libro se ha perdido el entendimiento se ha perdido el ver la palabra porque un con tus ojos con gliria para que veas ver es entender que la biblia no es un libro cualquiera es un libro de profecía es la palabra de Dios es el único libro sobrenatural es el único libro que fue escrito por el Espíritu Santo uso medios obviamente entonces el contenido tiene que ser más allá de lo que la gente tal vez trata de mostrarlo como historitas como la historia de Jacob como la historia del rey David no son historias hermanos son profecías cuando tus ojos son abiertos a la profecía ve entonces unge tus ojos con colirio el colirio si dice que lo ungas es porque hay colirio y ese colirio es el mensaje el mensaje es el único que te va a abrir los ojos a mirar la palabra como debe ser por ese mensaje tú vas a empezar a entender hermano quien podía ver que esto eran profecías porque vas allá te vas a la denominación y te enseñan mira lo que Dios hizo en aquellos tiempos mira esos hombres de aquellos tiempos y tú lo lees de esa manera pero cuando mi profeta dijo no señor dijo desde el primer versículo de la biblia hasta el último es profecía es un libro profético solo que está escrito en símbolos que parece historia y es impresionante cuando lo leemos de esa manera entonces tal como allá hoy en este día la biblia no era protagonista pero cuando dice apareció va alguien que quería un cambio en el templo tú al leer el templo en la biblia tú entiendes es la iglesia es la gente que cree en Dios había alguien que quería un cambio en la gente es lo mismo cambio en el templo había alguien que no quería ver un pueblo derrotado un pueblo con su fe quebrada destruida no ¿cuál era la plaga aquí? tibieza entonces ¿qué es? para que Dios te revele el libro tiene que tomar lugar en tu corazón un deseo de no querer ver gente tibia no querer que ver gente a medias gente más o menos tiene que tomar lugar en tu corazón un deseo de querer ver la iglesia de Dios ardiendo en el Espíritu Santo ferviente en su amor por Dios eso es lo que tiene que tomar lugar en tu corazón para que el libro sea abierto a ti ¿cómo quieres ver el pueblo de Dios? ¿y cuánto está dispuesto a pagar el precio para que eso tome lugar? él dijo muy bien hagamos esto el dinero lo gastamos no, no, no ya no se gasta nada dijo de ese templo ahora hay que pagar el precio hay que invertir hay que comprar lo que sea y no hay que medirnos en eso dijo míralo ahí dice ni le pidan cuenta dijo no hay que medirse en eso hay que colocar el templo como debe ser entonces en ese trabajo en esa decisión dice el libro fue hallado es una historia es para mostrar dice a qué clase de gente volver el libro porque tú entiendes cómo cambiar la iglesia del señor cómo cambiar cómo realmente hermano qué cristiano no quiere ser un buen creyente hermano pero la tentación pero esto y lo otro cómo vas a vencer como tienes que ver una forma porque Dios no te puede pedir que vivas una vida y luego no te da los medios cómo hacerlo tú tomarías a tu niño y le dirías tu niño de 3, 4 años y le dices a ver qué cárgame este púlpito si no te mando al infierno serías un padre inconsciente Dios no nos ha dado una palabra con mandamientos de un padre inconsciente lo podemos hacer el punto es cómo hacerlo y eso es lo que necesitamos del entendimiento porque tiene que haber una manera y eso es lo que Dios está traiendo el hermano y eso es lo que debemos anhelar entonces dice en ese día se halló el libro entonces dice el verso 9 viniendo luego él le escriba Zafán al rey dice yo cuenta el rey dijo tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová ahora eso es clave esos son los misterios poderosos segunda de reyes 22 hermano en realidad es la obra del fin es la obra del séptimo sello es la profecía gente que empieza a trabajar no es que dijeron señor arregla el templo aunque le vinieron a hacerlo así está pensando gente señor cambia mi hijo señor cambia mi hijo y no quieren hacer nada así no te he escrito pero cuando gente empieza a trabajar de qué manera de repente dices yo quiero ver a los jóvenes mejor pero tú puedes ayudarlo es que yo le digo no me hacen caso tienes que ganarte es de respeto de qué manera tienen que ver en ti que no solo le des palabras no solo te la das de consejero no solo te la das de estricto sino que ellos ven tu amor por la palabra tu respeto por la palabra tu interés por la palabra tu seriedad con Dios cuando alguien ve eso quién no va a tener respeto a eso quién no va a valorar pero cuando solamente queremos decir que otros la hagan y no estamos dispuestos nosotros a pagar el precio como monje espera que haya resultados no se impone el respeto se gana la influencia cuesta tienes que pagar un precio para que Dios te influencia te dé influencia y alguien quiera seguir tu tú 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 supuestamente a veces nos creemos muy sabios pero para que alguien quiera tomar eso tienes que pagar un precio tiene que ver la gente en ti esa realidad entonces dice ¿qué es? ellos empezaron a trabajar dice en arreglar la casa de Jehová queremos ver una casa bien arreglada para Dios queremos ver ¿qué clases de iglesia queremos ver hermano? es importante que en tu corazón ¿te das cuenta que ese interés no existe? ¿te das cuenta que la gente camina? ¿el deseo de ver una iglesia correcta? ¿podrá Dios encontrar en alguien en la tierra? la única cosa a veces en el predicador lo único que toma lugar a ver ¿habrá venido la gente al culto? ¿eh? nada más si no lo ve que han venido hermano no te enfríes ven a la iglesia no faltes a la iglesia hermano pero hermano si logra tomar si logra si tú entiendes lo que debe tomar lugar dentro de ti cuando tú miras tu casa y entiendes en mi casa debe tomar lugar muchas cosas dice muy bien voy a empezar dice primero allá muebles luego te vas averiguas cuánto cuesta ves la forma empiezas a ahorrar lo que sea pero lo que va a tomar lugar en tu casa es porque tú entiendes que debe tomar lugar y luego averiguas cuál es el precio que hay que pagar y luego tú decides pagar ese precio nada va a tomar lugar en tu casa que tú no decidas que lo necesitas que tú no decidas que estás dispuesto a pagar un precio por ello tú dices una refrigeradora es decir que vas averiguas cuánto y de repente un préstamo o algo o tú ahorras te privas de muchas cosas pero lo que tú decides que va a tomar lugar en tu casa hay formas cómo hacerlo si hoy día hay alcance a muchas cosas que tomen lugar en tu casa y hay cosas que debe tomar lugar en la casa de Dios muchas cosas debe tomar lugar en la casa de Dios y por la palabra nosotros nuestros ojos van a abrirse vamos a poder mirar las cosas que debe tomar lugar en la casa de Dios y cuando tú entiendes lo que debe tomar lugar en la casa de Dios entonces tú empiezas a averiguar cuál es el precio que hay que pagar que es lo que se requiere para eso aleluya y no te detienes hasta ver eso realizado unge tus ojos con colillo para que veas que veas la realidad desde el mundo de la palabra porque estamos viendo una realidad desde el mundo y nos hemos acostumbrado y ahí ya ya nos acostumbramos que la gente diga y si yo soy evangélico y después de otro tiempo ya lo ves lo ves que está afuera ya dice si es por eso yo no quiero dice porque voy a estar como fulano voy a estar como sutano y voy a estar como este y voy a estar como el otro ¿eh? ese es el testimonio y ese no es de Dios esa es la obra que el diablo ha hecho les ha convencido a gente que no tengan propósitos solemnes en su corazón que tengan por dentro un vacío que dijo pobre miserable ciego desnudo eso es por dentro en cuanto para Dios no hay ningún deseo no hay ningún propósito pero no era así pero dijo cuando toma lugar un deseo no quiero ver el templo desarreglado destruido arruinado no quiero ver una iglesia que clase de predicador queremos ver que clase desde el púlpito que clase de predicador que clase de diácono que clase de múdico o hermano que clase de creyentes que clase de hogares cristianos ¿ve? la familia de Dios no es cualquier cosa deja que cada creyente tome lugar dejen que Dios empiece a llenar el corazón de cada vida hermano ¿cómo van a caminar ellos? ¿eh? ¿cuál cree que va a ser su lenguaje? ¿cuál cree que va a ser su entendimiento? ¿cuál cree que van a ser sus acciones? y de eso tiembla el diablo él le asusta que un pueblo empiece a interesarse en saber que cosas debe tomar lugar en la casa de Dios por eso Dios dijo yo te aconsejo algo un golillo para que veas y cuando veas te vas a dar cuenta de la realidad míralo ahí a alguien que pierde su mente ¿te das cuenta que él no se da cuenta que estás desnudo? ¿él no se da cuenta que no tiene casa? ¿él no se da cuenta que no tiene una vida? ¿está loco? hay mucha gente que no se da cuenta que no tiene no tiene a Dios mucha gente que no se da cuenta que no tiene salvación no tiene vida eterna todavía no se da cuenta lo único que han despertado va a tener una iglesia nada más por eso hermano en reunirnos tenemos que darnos cuenta que es lo que necesitamos en que debemos invertir nuestro tiempo al predicar cuando entiendes lo que necesitamos juntarnos tener compañerismo ¿por qué? porque hay cosas que deben según la palabra tomar lugar en la iglesia la casa de él la casa de Dios y cuando te interesas en eso mira las cosas que van a tomar lugar el libro va a ser abierto revelación de Dios un canal divino va a ser conectado hacia ti porque eso es lo que nos dio profeta todas esas profecías es para mostrar la forma en la que Dios va a operar porque Dios no te va a dar revelación para hacer de ti un arrogante para que digas mira ese hermano que poderoso es ¿te das cuenta? pudiéramos hacer eso y hermanos a ver que pasen aquí y muy bien ¿cuántos se sanaron? den su testimonio pasen para mostrar como Dios ha cambiado por la oración que oramos sus vidas y toda esa cosa ¿ve? entonces hay que saber que buscar entonces ¿qué es? podemos edificar para tratar de poner a la líder tal vez como un gran hombre o a un gran señor ungido de Dios o mirar ungir nuestros ojos con colirio y ver la real necesidad porque si el libro la revelación el entendimiento viene a cada persona hermano ellos van a saber él no tiene que estar el pastor detrás de ellos ellos sabrán cómo comportarse cómo actuar y tomará lugar una gloriosa casa para el Señor te das cuenta cuando la gente entiende dice uy mira aquí hay un talentoso para el fútbol ¿qué necesita? un balón ¿qué más necesita? zapatos ¿qué más necesita? un lugar donde practicar y te das cuenta la gente la gente entiende eso entonces han hecho estadios han hecho de esas cosas aquí hay otro para la música ¿qué necesita? instrumentos y han hecho escuelas de música y todo ¿te das cuenta? pero solo para esta tierra ¿cuántos están preocupados para entender lo que necesita el pueblo de Dios para salir de una condición de un cristianismo tan débil tan tibio hermano tan tibio que hoy día no dice no Dios mira el corazón afuera yo ande como sea Dios no mira afuera Dios mira el corazón pero si afuera revela lo que hay en tu corazón ¿para qué engañarnos? afuera revela lo que hay en tu corazón simplemente el profeta dijo mira afuera y sabrás lo que hay en el corazón de esa gente es la verdad entonces cuando miramos estas cosas dice ellos empezaron dice el arreglo de la casa de Jehová entonces verso 10 así mismo el escriba a Zafán declaró al rey diciendo el sacerdote Ircías me ha dado un libro y lo leyó delante del rey oye un libro han hallado que si dijo el rey léemelo el rey estaba interesado quería algo él sabía que algo debería pasar lo mismo hermano Dios no puede hacer nada contigo que tú no empieces a desear a entender primero tú entiendes deben mi vida cambiar deben tomar lugar muchas cosas mi vida tal vez se está yendo y no sabemos cuantos días tal vez nos quedan por eso debemos vivir cada día como que fuera nuestro último día porque no queremos vivir con soberbia si de aquí al próximo año haré esto y si ya no estamos este es nuestro día vivamos el presente vivamos el presente entonces dice la biblia eso sucedió entonces le dijeron al rey dice el verso 11 y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley rasgó sus vestidos oh hermano el rey se confundió y mandó a averiguar que es lo que dice Dios entonces dice el verso 15 cuando el manda averiguar sus siete príncipes a la profetisa Hulda dice el verso 15 ella les dijo así ha dicho que va al Dios de Israel decida al varón que os envió a mi o decir a Josías así ha dicho que va yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habló que habla este libro que ha leído el rey de Judá recuerde este es un hombre que vive en un mundo donde todo parece bien él ha crecido ahí ha visto idolatría ha visto prostitución ha visto corrupción usted va a ver estas cosas vamos a mostrar eso y él piensa que todo está bien pero cuando lee el libro se asusta porque él ve que la gente está viviendo contrario al libro él ve que la gente está actuando contrario al libro entonces él se asusta él va a consultar entonces dice decida al varón que les envió a mi verso 16 así ha dicho que va yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá verso 17 dice por cuanto me dejaron a mi quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido con este lugar y no se apagará él no sabía él pensaba que todo este mundo todo está bien pero cuando mire el libro él entiende el juicio va a venir estamos haciendo mal Dios nos va a aniquilar eso es lo que lo que el libro le da entendimiento entonces vayan a consultar que dice Dios Dios le dice mira no se detiene todo será destruido verso 19 18 dice más al rey de Judá que se ha enviado para que preguntaseis a Jehová diréis así así ha dicho Jehová Dios de Israel por cuanto oíste la palabra del libro oh hermano nadie quería oír nadie tenía interés de oír pero cuando alguien quería ver un cambio en el templo Dios le abrió el libro entonces tú oíste el libro verso 19 dice que pasó escucha estas cosas el cambio no fue afuera el impacto de la palabra no fue afuera no tuvo manos más grandes pies más grandes no mira lo que pasó dentro de él o sea la palabra debe tener un impacto en tu corazón por eso la Biblia dice y tú oíste las palabras del libro y tu corazón se interneció hacia esa palabra o sea empezó esa palabra tuvo valor para él porque te das cuenta que es lo que tomará lugar en ti hermano empezarás a ser un hombre o una mujer que para ti la palabra tiene valor empezarás a ser un hombre o una mujer que para ti la Biblia no es cualquier libro para los demás la Biblia será cualquier cosa pero para ti es lo más grande que hay eso es lo que lo que tomará lugar en tu corazón para ti cuando él miró el libro en el corazón de Josías la palabra ya no era cualquier cosa porque Dios le dice mira lo que ha pasado en tu corazón has permitido que tu corazón se enternezca y te humillaste delante de Jehová cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y sus moradores y vendrán a ser asolados y malditos y largaste tu vestido y lloraste en mi presencia también te he oído dice Jehová o hermano cuando Josías leyó el libro que nosotros hemos leído nosotros igual cuando leemos Apocalipsis 3 cuando la Biblia dice por cuanto eres tibia y cuando nosotros miramos acaso no estamos en esa condición acaso no hay gente con tanta mediocridad en la fe acaso no hay una iglesia tan tibia tan mediocre tan derrotada y Dios dice la aborrezco la tengo asco y cuando tú lees eso que produce en ti que decisión toma lugar cuando Josías halló eso oh él empezó a llorar señor no quiero eso yo jamás voy a hacer eso lo primero que debe tomar lugar señor ayúdame ayúdame a salir de esa tibieza quiero elevar mi vida a otro nivel quiero escapar de esa abunción quiero cambiar esa condición en mi debe tener un resultado entonces dijo tú has decidido eso has llorado en mi presencia entonces te he oído dice Jehová si te das cuenta en ese día Dios no oye a nadie sino aquel que valora su palabra aquel que cree su palabra aquel que se humilla su palabra solo ese es oído por Dios por cuando tú has hecho eso por cuando te humillaste por cuando la palabra vale para ti por cuando no quieres ver un templo todo arruinado todo destruido no quieres ver un templo todo agrietado no quieres ver una iglesia fracasada derrotada una juventud mediocre por cuando en tu corazón has tomado lugar estas cosas yo te he oído aleluya mira lo que tomó lugar ahora pero que había mire este hombre en que había en que mundo había vivido si nosotros avanzamos al capítulo 23 para entender el mundo en el que vivía cuando halló el libro cuando ella halló el libro hermano era el rey él tenía poder de decir esto que esté aquí esto que no esté aquí era el rey pero porque permitía que lo errado esté ahí hermano tú eres el rey de tu vida tú puedes decidir que debe haber en tu vida y que no pero cuando no entiendes dejas que se mueva en tu vida cosas que no deben estar cosas que no te convienen pensamientos que no te convienen deseos que no te convienen tú eres el rey de tu vida pero por falta de entendimiento dejarás que las cosas erradas estén dentro de ti pero cuando el libro es abierto mira la actitud que va a tomar en Josías las cosas que va a tomar lugar en Josías dice la biblia dice la biblia el verso 23 capítulo 23 entonces el rey mandó reunir y dice con él a todos los ancianos de juda y de jerusalén los llamó a todos su pueblo vengan aquí les dijo y subió el rey dice a la casa de jehová con todos los varones de juda oh hermano que pasó empezó a llamar a su gente a todos su reino vengan aquí suban vamos a la iglesia para qué y con él todos los moradores de jerusalén los sacerdotes y profetas con todo el pueblo desde más chico hasta el más grande no señor que solo los pastores reunión solo para pastores nomás para líderes no del más chico al más grande dijo vengan aquí para qué para leerles el libro te das cuenta él entendió que la palabra debe estar en escena que la palabra no debe ser desconocida por el pueblo él dijo Dios tantos años hemos colaborado con la ignorancia de la palabra para que él haga esto tuvo que haber leído deuteronomio 6 deuteronomio 11 seguro que leyó Josías Josué 1 entonces dijo no señor te das cuenta él dijo él movió a su gente él dijo vengan ahora reunámonos compañerismo alrededor de la palabra a ver nadie pues yo voy a leerles oh hermano yo voy a leerles el libro reunó a su gente y él les leyó el libro te das cuenta que es pero él tantos años vivió sin hacer nada por llevar la palabra al pueblo él no entendía que la palabra y el pueblo debe haber una unidad él no entendía que la gente no debe ignorar el libro él no entendía y nunca hizo nada por eso pero cuando leyó el libro él entendió que es lo que se debe hacer dijo hay que sacar la ignorancia de la gente la gente debe conocer el libro la gente debe conocer la palabra señor son los ministros del más chico hasta el más grande todos a la palabra todos a la palabra todos a la palabra te das cuenta te das cuenta lo que tiene que pasar que es lo que le trajo a esa condición de tibios a esa condición de pecado a esa condición falta de la palabra porque la gente vive una vida cristiana sin poder sin otro les falta palabra entonces ¿qué es? solamente buscando que el pastor les ayude hermano un hombre tal vez te dará consejos pero eso nunca va a cambiar tu corazón lo que Josías entendió lo que la gente necesita no es mi consejo lo que la gente necesita no es oírme a mí porque él entendía cuántas veces no he aconsejado a mi pueblo amemos a Jehová cuántas veces no he dicho hay que ser una nación de Jehová y nadie me hizo caso pero cuando el libro se abrió él entendió lo que tu gente necesita lo que tu reino necesita es traer la palabra escena que es lo que tú entiendes si tú dices oh Dios me ha revelado el libro lo primero que debe tomar lugar ahora hace el protagonista la palabra todos aquellos que tienen el libro abierto aquellos que se le entregó el libro de regreso entonces van a trabajar van a moverse van a actuar para mover su pueblo a la palabra entonces que es dice cuando sus ojos fueron ungidos él vio lo que les convenía él vio que deberían obtener por eso dijo compra de mi oro que es oro la palabra no era la cabeza de oro que tenía tenía respeto por Dios tenía temor por Dios podía oír a Jeremías que es pero eso se ha acabado de la gente anda diles deseos por Dios no hay en ellos deseos de oír la palabra deseos de leer la Biblia no hay el diablo los ha robado todas esas cosas y nosotros venimos a la iglesia solamente tenemos deseos de venir a la iglesia y no hay diferencia con los deseos que teníamos afuera pero mira lo que debe tomar lugar en ti porque donde está aquello que te va a cambiar esa palabra de Dios tus cosillas entendió la palabra me cambió y sabes que y a Dios le agradó que yo oiga su palabra a Dios le agradó que yo tema la palabra y si el pueblo teme la palabra Dios también se va a agradar de ellos si a Dios le agradó que yo ame su palabra o él buscó que el pueblo también ame la palabra porque él entendió que eso es lo que le convenía a su pueblo te das cuenta que debemos nuestros ojos ser abiertos a esas verdades ¿por qué debemos estar luchando? ¿por qué debemos estar reforzando? ¿ve? por llenarnos por envolvernos tanto de ese entendimiento de la palabra ¿ve? y luchar para ser protagonista de la palabra del Señor es lo primero que tomó lugar en él ahora observa el mundo en el que vivía él entonces se oyó el más chico al más grande y leyó ellos oyéndolo todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová entonces poniéndose el rey poniéndose el rey en pie junto a la columna hizo pacto delante de Jehová que irían en pos de Jehová guardarían sus mandamientos sus testimonios sus estatutos y todo el corazón y con todo el corazón con todo el alma y cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro y todo el pueblo confirmó el pacto ¿te das cuenta lo que tomó? un líder tomó lugar un liderazgo que es comprometer a la gente con la palabra unir la gente con la palabra enseñarles quien debe respetar él nunca dijo ¿sabe qué? me respetan a mí también de paso respeten la palabra entiendan que yo soy su rey y bueno también la palabra de Dios cuando puedan leerlo él llevó con esa desesperación con esa pasión de unir al pueblo con la palabra eso no es algo sencillo cuando tú ves la gente moviéndose de la palabra eso no es sencillo otra vez la profecía otra vez los días de Josías se están volviendo y solo lo verás si tus ojos están abiertos a la profecía si no tú verás a esos hermanos fanáticos se la quieren dar de que ya la palabra la palabra ellos no entenderán pero nadie puede moverte la palabra si no el libro abierto solo el espíritu te guiará a toda la verdad entonces cuando tú ves tomando ese lugar tú ves la palabra moviéndose en niños o en jóvenes oh señor que no se detenga porque solo eso detiene la ira de Dios solo esos escaparán de la ira de Dios por eso yo te he guardado del pecado yo te he guardado del juicio que voy a traer yo te he guardado ¿por qué? porque mi palabra tiene valor para ti Dios envió su palabra mira lo que le costó a Juan por escribir la palabra mira lo que le costó a Pedro por traer la palabra mira lo que le costó a Pablo por traer la palabra mira lo que le costó a Moisés mira lo que le costó a Isaías a Jeremías esta palabra le ha costado la vida a muchos por traerlo un libro glorioso y la gente no lo da valor pero cuando Dios haya uno como Josías que para él valga este libro un libro de gran valor pero muchos dicen leen, leen, leen libros tal vez de novelas libros tal vez de escritores y toda esa cosa tiene valor y la palabra no tiene valor la gente no tiene su entendimiento correcto si hay un libro hermano que no se compara con nadie esa es la palabra del Señor porque ha sido traído hermano por calidad de gente hombres como Jeremías hombres como Isaías hombres como Elías entonces cuando eso tomó lugar él llevó a su pueblo y les enseñó les conviene obedecer la palabra guardar los mandamientos del Señor y se buscó que el pueblo se comprometa con Dios y su palabra ¿te das cuenta el trabajo que debe tomar lugar? esto es justo antes de que Babilonia destruya justo antes de que Nabucodonosor venga ¿sabes qué? Nabucodonosor hubiese venido en su día pero por cuanto Dios halló a un hombre que empezó a trabajar con la palabra Dios detuvo el juicio cuando tú ves gente entrando a la palabra ¿sabes qué? ya hubiese explotado la guerra tal vez las bombas atómicas tal vez la gran tribulación pero cuando alguien empieza a moverse hacia la palabra del Señor eso detiene el juicio eso detiene el juicio eso detuvo el juicio porque eso es lo que Dios le dijo ve te voy a guardar de la destrucción no va a ser en tu día entonces dice la Biblia escucha estas cosas verso 4 mira el mundo en el que vivía mira como estaba el templo él empezó a reparar las grietas todo pero él no podía sacar los falsos adoradores del templo entonces dice el verso 4 entonces mandó el rey al sumo sacerdote a los sacerdotes del segundo orden a los guardias de la puerta que sacasen del templo de Jehová mira lo que había ahí todos los utensilios que habían sido hechos para Baal para Asera otro ídolo y para todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Estrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel el templo de Dios estaba lleno de falsas de falsos utensilios de falsos dígolos utensilios el templo de Dios mostrando Dios para mostrar que la iglesia de él estaría llena de corrupción religiosa idolátrica y él nunca pudo sacar eso de su iglesia nunca pudo sacar eso del templo si el libro no se abría él era el rey y tenía poder para hacerlo lo mismo hermano eso habla de tu vida eso habla como es que la ignorancia permite que en ti operen estos espíritus que en vez de adorar a Jehová en vez de que sean ese lugar donde debería estar un utensillo para adorar a Jehová habían utensilios para adorar a Baal para adorar a ídolos para adorar a demonios donde en la casa de Dios ¿cuántos años estuvieron ahí? pero él no veía con sus ojos naturales y lo veían que estaban pero no veía que no deberían estar él siempre miró ahí está que bonito se ve de oro, plata de todo pero él no veía que no deben estar y mucha gente no ve que hay cosas en ti que no deben estar y no ves que tienes el poder para sacarlo mucha gente todavía no entiende que Dios ha provisto y tienes los medios para tener una calidad de casa para tu ser una calidad de casa para Jehová una calidad de creyente una calidad de creyente mucha gente todavía no va a ver eso pero ¿qué es lo que nos va a traer a eso? el libro abierto pero para que el libro sea abierto ¿qué es lo que debe tomar lugar en tu corazón? un deseo de querer ver la iglesia correcta de querer ver no con grietas no todo destruida él dijo vamos a tratar de arreglar esa iglesia Dios solo vio ese deseo y cuando vio ese deseo hizo que lo haya el libro ¿te das cuenta? que mientras había reyes que no amaban ver el templo correcto el libro se escondió y por tantos años ¿te das cuenta que la palabra no viene? ¿por qué no viene? porque Dios sabe Dios mostró que solo vendrá corazones que quieren ver un pueblo o un templo en una condición correcta si Dios haya en tu corazón eso Dios mira y haya en tu corazón eso el libro será abierto a ti y de repente hermano tú harás en meses tú harás en poco tiempo lo que otros lo han hecho en 100 años en 50 años ¿por qué? no es el tiempo el que cuenta es lo que haces en ese tiempo aleluya ¿por qué? Dios tiene requerimientos Él dijo mira lo que la gente decía ¿ve? estamos bien no tenemos necesidad de nada y todos que iban a adorar a Jehová decía ¿no? todos sabían entonces nosotros ahí iban oh que tremendos templos oh grandes pinturas y todo y los que iban a adorar a Jehová tal vez por ahí con su pequeño ignario ya se acostumbraron a que los que adoran a Jehová pobrecitos ellos los otros su bulla y todo por el estilo y ellos ahí en un rinconcito pero vino uno como Josías vino uno que empezó a decir hay que cambiar esto ¿qué? no podemos nosotros tener un ¿te das cuenta que se sembró en la gente? anda anda hoy día trata de vivir una vida cristiana contenta alegre se van a sorprender porque han recibido el pensamiento como estaban en los días de Josías que allá en ese templo todos tranquilitos pero aquí estaba la bulla a esos dioses a esos ídolos ¿te das cuenta? entonces dicen no allá en los bailes en el estadio ahí la gente se goza en la discoteca allá hay goza en iglesia eso se sembró pero de pronto empezaron a ver esa tremenda bulla de esa casa cuando empezó a ver Josías adelante con el libro abierto y la gente empezó a ir y pensaban el evangelio solo es para los viejitos para los ancianos y ahí llegaban los jóvenes caminando y ahí llegaban las jovencitas los niños que se queden a jugar a cortar figuritas ahí llegaban los niños quiero oír la palabra aleluya un pueblo moviéndose para oír la palabra para tener la palabra aleluya una tremenda bulla una bulla escritural estaba sorprendido seguro muchos dijeron cállense se han salido del orden a Jehová se adora en silencio pero a ellos se les había abierto el libro y la Biblia dice cuando el cordero tomó el libro aleluya todo el cielo fue sacudido todo el cielo toda la tierra toda la creación empezaron a alabar a Dios Apocalipsis 5 aleluya eso es lo que tiene que tomar lugar pero se ha vendido una falsa idea no si cristiano estoy de cristiano pobrecito yo también quiero ser cristiano pero todavía tengo que usar mi juventud como que el cristianismo fuera un martirio ya cuando pase mi juventud ahí sí a veces papá decía hijos tienes que ser ya papá déjame gozarme como que ok cristianismo entonces que hay si el gozo está afuera que hay en Cristo entonces Jesús dijo yo he venido a traer gozo no como el mundo Jesús dijo gozo en el mundo eso no vale yo he traído el verdadero gozo paz en el mundo no lo hay yo he traído la verdadera paz pero el diablo viene a decirte que no y mucha gente le ha creído al diablo pero hay un pueblo que empieza a abrir sus ojos a la palabra a ungir sus ojos con colirio entonces que es que cultos tomó lugar dice movió a toda la gente o hermano no había lugar que sus entren a adorar ve no no ya ya cállense ustedes solo son 45 minutos ya salgan de su culto 45 lee más josías queremos más palabras todas las reglas se rompieron cuantos años de tradición a dios no le puedes poner reglas hermano a dios no le puedes limitar al tiempo debemos invitarlo que el tenga preeminencia aleluya que el tome el control no le puedes hacer un programa al espíritu santo y no lo puedes atar a un programa nosotros no sabemos como el debe actuar el sabe como el debe actuar que el tenga libertad gloria al señor entonces tu puedes ver hermano esas cosas que tomaron lugar como es que el mire el efecto mire el impacto de la palabra siendo revelada entonces cuando miramos estas cosas hermano oh podemos visualizar la clase de pueblo que empieza a levantarse la clase de pueblo que viene en camino oh el libro abierto es glorioso Dios lo vio al libro y luego ese libro fue llevado al pueblo el libro abierto el libro hallado te das cuenta entonces nosotros tenemos que entender cuál es nuestro trabajo qué es lo que queremos ver qué es lo que queremos lograr él movió al pueblo vengan aquí no les dio repartió folletos y solo vayan a leer no la gente no puede operar en la palabra solo pero dijo vengan aquí y les provocó un hambre les provocó un interés que la palabra dice eso les mostró miren miren hermano en ese día cuando la gente fue ¿cómo creen que salieron de ese culto? la gente fue aleluya mira acá la palabra dice no te postrarás ante ningún ídolo en el templo de Dios les mostró lo que debería estar ningún ídolo cuando ellos empezaban a mirar a sus costados y cómo nunca y cómo han permitido todo esto y cómo y cómo todos estos años hemos dejado que prospere la falsa religión lo mismo cuando tú empiezas a mirar en la palabra cómo hemos dejado desde tiempo que prospere la tibieza cómo es que mucha gente empezó a hacer tal vez una tradición yo sé que no estoy bien pero tampoco estoy tan mal en otras palabras soy un tibio en otras palabras lo mismo que dijera estoy bajo el juicio de Dios porque Dios dijo eso yo detesto pero la ignorancia de la palabra la forma de ver correcta en la palabra nos hará ser de esa manera sin saberlo pero cuál es la forma de salir de esa condición tiene que venir a decir en tu corazón un interés de querer ver de querer ver la iglesia como debe ser quiero ver una dijo el profeta yo quiero ver una iglesia que si yo entro por allá por cada lado será el Cristo la palabra en ellos el pecado huirá por todo lado no habrá por donde entre si quiere entrar por los jóvenes los jóvenes dirán que vendrá a decirle no que tú no puedes vivir la palabra tú eres débil los jóvenes sacarán le dirán aquí dice os escribo vosotros jóvenes que sois fuertes y habéis vencido al maligno y a los padres os escribo vosotros padres porque habéis vencido y la palabra de Dios mora en ustedes que es el profeta dice adiestra y siniestra la palabra por todo lado el diablo no quiere entrar a Cristo el bienvenido Cristo la palabra Cristo el misterio de Dios revelado bienvenido en su pueblo bienvenido en su gente no damos la bienvenida a lo errado no damos la bienvenida al pecado queremos dar la bienvenida a Cristo queremos dar la bienvenida a la palabra de Dios queremos ver la palabra de Dios en escena en protagonismo y queremos pagar el precio que sea para que eso tome lugar queremos ver una iglesia gloriosa una iglesia para él una novia para él no una cualquiera una novia victoriosa virtuosa con el poder de la palabra con la luz de la palabra con el entendimiento de la palabra una que se prepara una que sabe que no se va a unir con un cualquiera una que entiende el novio no es cualquiera aleluya es un tiempo especial por eso es importante cuando Dios dijo unge tus ojos con corilio que veas hay forma de ver entonces entonces hay colirio entonces unjámonos pues y miremos por la palabra las cosas que deben tomar lugar tienes que entender para ti por la palabra queda claro que las cosas que están aquí no deben muy muchas cosas no deben estar que debe tomar lugar a otra realidad hermano va a tomar otra realidad en el mundo visible absolutamente ahí están las bombas ahí está la capa de ozono cada vez más destruida ahí está el sistema ahí está la toda la creación está depredada la atmósfera contaminada los glaciares de congelados el recalentamiento global escasez del agua todo está ahí va a tomar lugar una nueva tierra quien va a evitar eso pero cual es nuestra necesidad por donde empieza el juicio de Dios eh quienes somos los culpables que la vida cristiana esté de esa manera o nos queremos a decir que otro lo haga o alguien se entreverá señor empieza conmigo envía tu palabra a mi señor destruye en mi todo aquello que no anhelas que no deseas verlo oh hermano dicen al día de esos reyes en los días de Rusia y Estados Unidos como países poderosos Dios levantará un reino Dios levantará un pueblo que no será jamás destruido oh hermano ya te debilitará ya te acabará la emoción aquí dice jamás será destruido no solamente tendrás una iglesia no solamente te congelarás la palabra va a ir creciendo en ti la palabra que cambia la palabra que transforma la palabra que crea vida en escena como hubo un caos ahí en Génesis todas las tinieblas reinaban las tinieblas se enseñoreaban igual aquí las tinieblas haciendo y traiendo como resultado una tibieza pero en esos días la palabra vino y Dios dijo sea la luz y sea vida y empezó la palabra a traer a escena terminó traiendo a escena en un edén ese es el plan de Dios para ti no importa cuánto el diablo se ha enseñoreado cuántas tinieblas se ha colocado en tu vida dale la bienvenida a la palabra la palabra va a traer luz va a traer entendimiento como lo trajo en Josías y cuando el entendimiento cuando la luz pegó en Josías cuando Josías pudo ver por la palabra entonces oh hermano él movió su pueblo a la palabra él entendía lo que su pueblo necesitaba él entendía el pueblo no necesita mis consejos no necesita mi entendimiento el pueblo necesita la palabra no solo los líderes del más pequeño al más grande la necesidad de ellos es la palabra aleluya que es siguiente cosa ahora si saquemos esos ídolos hay que hacer pedazos hay que hacerlo polvo lo errado mira mira lo que dice la Biblia que dice lo redujo al polvo lo redujo a las cenizas escuche estas cosas dice quemó todo hizo llevar sus cenizas a Betel verso 5 quitó a los sacerdotes y los idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en lugares altos en la ciudad de Judá y en los alrededores de Jerusalén a sí mismos a los que quemaban incienso a Baal al sol a la luna y a los signos del Zodiaco a todo el ejército del cielo ¿dónde estaban? todo en el templo todo en Israel él podía destruirlo pero no sabía porque decía ¿qué te ha puesto? el rey fulano el rey sutano si el rey te ha puesto seguro que está bien ¿no? muchos de nosotros hermano ve tenemos muchas palabras muchos sacerdocios en nuestra vida hermano ¿por qué haces eso? es que fulano ha dicho eso es que el diácono de allá dijo eso el pastor de allá dijo eso el director de canto dijo eso mi iglesia dice esto tantos sacerdocios en tu vida pero Dios proveió uno el Espíritu Santo y él no te dará ideas humanas y él no te enseñará a temer a hombres ni a iglesia él te enseñará a temer a la palabra él te enseñará a amar la palabra respetar la palabra porque él te guiará toda la verdad es el real sacerdocio que necesitamos ¿qué sacerdocio falso en escena? muchos consideramos la palabra de hombre más que oh hermano más que la de Dios pero ¿qué es? ¿te das cuenta? cuando el libro se abrió Josías empieza a destruirlo él cuántos años vivió con eso y no se daba cuenta que eso estaba mal pero cuando el libro se abrió él se dio cuenta hay cosas que no deben estar hay líderes que no deben estar muchos tenemos influencia muchos para muchos de nosotros vale la palabra de putano de pulano de sultano tiene mucho valor a veces lo consideramos mucho tenemos que mirar el resultado hermano yo puedo decir oh hermano yo soy pastor luego mira el resultado pues de lo que haces hermano tengo en iglesia Roma también la tiene hermano tengo multitud de gente Roma tiene más ¿ah? entonces pero ¿cuál es el resultado? míralo ¿cuál es el resultado de alguien que hallo el libro? movió a su gente a la palabra soy un líder ¿y no estás moviendo a la gente a la palabra? muéstrame en la Biblia ¿eh? que cuando Dios envió a un líder nunca movió a la palabra envió a Moisés no movió a la palabra señor no me creen le dijo es que tú te presentas tú tú lo quieres ayudar le dijo pero presenta la vara por esto te creerán ¿no era la vara a Cristo? ¿no era la vara a la palabra? cuando movió a a José ¿qué dijo Josué? síganme a mí yo soy poderoso ¿eh? Josué dijo sigan el arca el arca en el arca es el poder el arca está la victoria el arca conoce el camino todo líder enviado de Dios movió a la gente a la palabra mira lo dejaron el bautista no dijo me sigan a mí dijo hay uno que viene después de mí mira la samaritana movió al pueblo ¿hacia dónde? mira Dios me cambió le voy a contar mi testimonio mira cuán poderoso cristiana soy no dijo aquí hay un hombre que puede cambiar aquí hay un hombre que te dice la verdad aleluya y toda samaria salió hacia Cristo la palabra míralo al mismo Jesús mi doctrina no es mía sino del Padre si dijo si no permanecéis en mi palabra yo no les acepto como discípulos y si permanecen en mi palabra entonces conocerán la verdad y la verdad os libertará Jesús mostrando donde estaba la libertad Jesús moviendo la gente a la palabra escudriña la escritura le dijo Jesús todo movió si no trabajamos para eso si no estamos trabajando para eso no solo como predicadores sino como cada uno cada creyente si no tienes en tu corazón la carga de trabajar por la palabra el libro nunca será para ti nunca la revelación será para ti según la Biblia por eso unge tus ojos con colirio para que veas ¿qué? esa vida cristiana tibia ojalá mejor fuera frío en otras palabras por eso el profeta vino y dijo yo estoy contento mejor con el de allá el borracho el adúltero porque ellos no están siendo hipócritas el del mundo el de allá dijo él no está tratando de fingir pero el otro está yo soy cristiano no lo tengo que hacer no lo hace pero está que sufre por aquello que no puede hacer dijo mejor tuvieras que lo hicieras Dios detesta la hipocresía Dios detesta la falsedad oh hermano no te da hambre no te da deseo de ser uno que no camina fingiendo que no camina deseando lo errado y no lo hace una real oveja una que no está ay como tengo hambre de esa agua sucia pero soy oveja y no tengo que tomar esa agua del cerdo no no lo quiere ni ver es posible eso absolutamente que es tiene que haber interés que clase de creyente quiere ser que clase de iglesia quiere ser quiere ser una simple carpa quiere ser una super casa de Dios quiere ser una casa agrietada destruida o quiere ser una casa bien arreglada y preparada para él por eso mira Apocalipsis David le dice ahí desciende su esposa ella se ha ataviado ella se ha guardado ella se ha limpiado ella se ha vestido para su marido una iglesia que entiende voy a tener un encuentro no con Obama no con Putin no con hombres grandes y no preparándome para ello voy a tener un encuentro con Cristo la palabra y para eso nos preparamos aleluya él no tiene que encontrarte con tus ideas con tus pensamientos en ti tiene que estar lo que en él está porque todo lo que Dios es se vació en Cristo y todo lo que Cristo es debe vaciarse en la iglesia aleluya aleluya y Cristo era el verbo hecha carne la novia tiene que hacer lo mismo ella salió de él es una novia aquí por el corte de la revelación siendo sacada y traída a escena una novia palabra como tomaría lugar como degradó el diablo a la gente aquí dándoles un deseo de vivir una vida más o menos de vivir una vida regular en todo si es en la escuela papá le dice algo en la casa en donde sea hace esto y bueno todo más o menos entonces viene a la iglesia la palabra dice eso entonces lo mismo otra vez como en la escuela todo era más o menos aprendías más o menos examen más o menos en casa más o menos vienes a la iglesia también más o menos y contento con más o menos yo dice no 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 a mí me da asco eso entonces mucha gente dirá no pero ya también señor va a ser muy exagerado pero Abraham José dirá señor yo lo creo que es tomando lugar en el corazón de la gente un deseo de ser excelente en el señor nuestra vista tiene que estar calibrada con la palabra del señor asignada para cada día y para este día Dios asigna una palabra que nos lleve a perfección entonces miramos como es que dice aquí la biblia ellos quemaban incienso a todo por el estilo dice el verso 6 hizo también sacar la imagen de acera afuera de la casa de Jehová te das cuenta donde estaba todo eso él nunca lo sacó hermano por eso que hay gente cuando tú miras esta cosa tú dices hermano como va a cambiar la gente ve como va a cambiar la gente diciéndoles que vengan a la iglesia no hay biblia ni mensaje para decir que la iglesia te va a cambiar escuchando los consejos de un predicador si halliéramos en la palabra estuviéramos poniendo una u otra oficina para buscar predicadores y consejeros si eso la palabra dijera que cambia si la palabra dijera que eso cambia yo tendría ahí todo el día si es posible las 24 horas tomando un poquito talán que sea de café para dar más consejos a la gente para que cambie si supiera que eso cambia si la biblia dijera eso ve la biblia muestra que lo que tomó lugar el cambio el templo va a ser limpio el templo va a ser purificado del templo va a salir lo errado cuando el libro fue hallado pero para que el libro sea hallado en el corazón de Josías tuvo que tomar lugar ese deseo quiere ver el templo de la manera correcta no quiero ver un templo destruido no quiero ver un templo arruinado quiero ver un templo correcto lo mismo hermano la palabra vendrá a ti para trabajar a favor de la casa de Dios a favor de la novia de Cristo para traer a escena un canal por lo cual cada creyente pueda conectarse con Dios con la inspiración divina entonces sus deseos serán limpiados y serán purificados serán renovados serán dirigidos de la manera correcta la gente con pasión va a lo errado tú encontrarás ahora Dios dando la vuelta y ahora esa pasión para ir a lo correcto con pasión para fallar ahora pasión para nunca fallar aleluya oh los jóvenes quiero vivir una juventud allá y después cuando se me acaba el ánimo ya vengo a la vida cristiana no, no, no quiero dar mi mejor vida para el Señor mi mejor tiempo aleluya será posible está profetizado y cielo y tierra pasará pero no la palabra en los días de esos reyes Dios levantará un reino y eso es lo que está pasando ve un reino y no es tu capacidad es la capacidad de la palabra operando en ti para ser de ti un real padre con un super hogar con una super madre un super joven una super jovencita un super adolescente un super niño que es una super iglesia una super novia el libro abierto traerá resultados la palabra siendo puesta en escena es el entendimiento por eso Josué dijo Señor quiero ser invencible bueno le dijo no hay problema yo te doy las claves nunca sea parte de tu boca esta palabra de día y de noche Señor lo haré un poquito una vez a cada tiempo de día y de noche nunca sea parte de tu boca esta palabra entonces nadie te hará frente es bueno y sea valiente para eso porque todo el infierno luchará para que la palabra de Dios sea puesta a un lado pero si tú no dejas que la palabra de Dios sea puesta a un lado si tú la haces protagonista si tú la lees de vez en cuando claro es el plan del diablo porque así no funciona ¿sabes qué? mira allá mira por ejemplo como Dios escribió la Biblia dijo el profeta en el reino de animales en el reino de aves en todo pon una semilla pon una semilla de maíz en la tierra déjalo cinco horas luego lo sacas la otra semana lo pones unas cinco horas más el mes siguiente y lo sacas y el mes siguiente lo vuelves a poner una horita por ahí ¿vas a tener alguna vez un maíz? dijo tiene que quedarse en la atmósfera dentro de la tierra en ese calor en esa atmósfera ahí tiene que caerle humedad ahí tiene que caerle calor ¿hasta cuándo? hasta que se pudra hasta que salga una nueva vida lo mismo es nuestra necesidad quedarnos en la palabra de día y de noche hasta que sea sacado fuera de escena todo lo que hemos recibido y hasta que venga y cena una nueva vida de pronto de ese maíz empieza a salir una planta una nueva vida a levantarse pero tuvo que quedarse constantemente en una atmósfera miren el mundo de las aves ahí está la gallina empieza o la palomita o algo empieza a dar calor a esos huevos de repente un día le dio calor luego dice el próximo mes vengo a dar otro momentito de calor a estos huevos y algún día tendremos algunos pollos algunas aves es así por eso la gente no entiende como tomó al hogar esta novia gloriosa esta novia poderosa míralo a Jesús míralo a Jesús cuando descendió a la tierra él dijo ¿sabe qué? sígame después vienen el próximo mes vienen otra vez y caminamos juntos así era dijo sígueme señor quiero ir a mi casa quédate entonces Pedro dijo señor le hemos dejado todo es que era necesario ellos tenían que pasar por un proceso constante Jesús vino a enseñarnos que ellos tenían que quedarse con él la palabra comer con él dormir con él levantarse con él caminar con él un proceso constante tres años y medio entonces la palabra los limpió la palabra los lavó la palabra los preparó Jesús mostró el real pastor de las reales ovejas ¿qué hizo el pastor con sus ovejas? los envolvió constantemente todos los días en la palabra de esa manera vino a la iglesia apostólica de esa manera el Espíritu Santo vino a ellos no hay otra regla no hay otra regla cuando queremos operar diferente a Cristo ¿con qué autoridad? ¿quién nos enseña a operar diferente a Cristo? ¿quién nos enseña que la gente venga y le predicamos el domingo el miércoles el viernes y luego regresan al próximo culto? ¿quién nos ha enseñado que así se vive la vida cristiana? ¿quién nos ha enseñado que eso traerá resultados? vivirás 10 mil años y nunca tendrás resultados pero lo que tiene resultados es mantener en la atmósfera de la palabra hasta que toma lugar Jesús dijo al final la palabra que ha hablado esa les ha limpiado esa les ha lavado ¿te das cuenta? míralo cuando el pequeño es fecundado en el vientre de la madre de repente dice bueno creo que este pequeño feto que está formándose va a sacarlo un par de meses después ya otra vez que continúe su proceso ¿es así? el proceso no tiene que detenerse desde que empiezas nunca te sueles entonces Josías metió al pueblo a la palabra porque él entendió y lo mismo pues el profeta dijo ¿qué hace Billy Graham? viene convence a la gente le dice mira tu abuela tal vez está orando en el cielo que te arrepientas y la gente pasa dice y dice también puede ser y algunos pasan hasta mascando chicle todo irreverentes dijo y 30 mil vienen oh hermano que tremendo logro 30 mil han venido que tremenda campaña que tremendo culto ha sido la gente ha gritado la gente ha llorado la gente ha venido al altar si pues después de un mes no hay 30 pero el profeta dice mira la iglesia de Pablo Pablo dejaba 2, 3 creyentes él volvía al año al medio año encontraba 7, 8 volvía encontraba 15, 20 o hermano eran multitudes no pero no se detenían era un crecer continuo porque el profeta dice Billy Graham tú dices ya pastores encárguense de esta gente y lo dejas ahí entonces dijo Billy Graham yo quiero preguntarte a que pastor Pablo encargaba a su gente Pablo se quedó con ellos hasta que ellos y la palabra llegaron a una unidad él nunca los dejó hasta que la palabra y ellos llegaron a una unidad ese es el trabajo de este día esa es la hora ese es el trabajo de este día la obra de Dios de traer a escena la vida eterna en la gente como la trajo Cristo como vino a escena a la iglesia alfa no viene Dios para regresar nuestra fe a la iglesia alfa a la fe de los padres de que manera vino a escena esa fe de los padres la palabra tuvo que quedarse con ellos lo mismo entendió Josías ¿te das cuenta? entonces cuando miramos estas cosas la Biblia dice que todos estos sacerdocios estos líderes todas estas cosas y así mismo dice el verso 6 hizo también sacar de la imagen de acera fuera de la casa de Jehová fuera de Jerusalén al valle de Cedrón y la quemó en el valle de Cedrón y la convirtió en polvo y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo escucha estas cosas derribó además los lugares de prostitución hidrolática que estaban donde prostitución la versión antigua 1909 dice sodomitas metidos en la casa de Dios no nos predicó el profeta eso no dijo el profeta que el sodomismo ha tomado lugar en los púlpitos ve el profeta dijo en vez del chaleco del clero debieran tener la falda de una mujer oh hermano a leer el mensaje el mensaje habla el predicador debe mirar que el profeta dice de nosotros el profeta dijo el predicador está todo asustado para combatir lo errado de su iglesia piensa que la iglesia se va o piensa que la iglesia lo va a votar y se va a quedar sin dinero porque más ama su propio interés más ama su propia comida su propio bienestar que la causa de un templo de Dios que la causa por la que Cristo murió pero cuando tú entiendes cuál es tu misión cuando tú eres un real embajador de Cristo y entiendes que tu misión es traer a escena una novia para él oh hermano nada te ata no tienes miedo dijo el profeta comer un pan seco y agua del río no tienes miedo vivir no teniendo nada o teniéndolo todo no te asusta no te acomplejas hay una misión hay cosas hay logros que tienen que tomar lugar y tenemos que soltarnos de todo lo humano de todo pensamiento de todo temor de todo miedo y buscar el objetivo de la palabra muchos no querrán que importa la palabra dice que tomará lugar y alguien lo va a hacer si nosotros no lo queremos hacer si nosotros no nos atrevemos a creerlo alguien lo va a hacer aleluya pero es imposible de que no tome lugar estas cosas es aquí nuestro día esta es nuestra hora nos conviene a nosotros creer esta palabra laborar por esta palabra aleluya entonces cuando vemos estas cosas tú puedes ver como es que Josías dice va a destruir y lo reduce al polvo ahí dice lo hizo polvo estas cosas la quemó y la convirtió en polvo la redujo al polvo estas obras del diablo de donde estaban en el templo de Dios que es esto observa el libro de Daniel que leímos el libro de Daniel dice el verso 31 tú oh rey veías y aquí una gran imagen esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime dice estaba delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen era de oro su pecho de su brazo de plata y su vientre y su muslo de bronce su pierna de hierro y sus pies en parte hierro y en parte barro cocido entonces dice el verso 34 estabas mirando hasta que una piedra fue cortada dice no con mano e hirió a la imagen donde dice en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó que hizo cocías desmenuzó esas cosas el diablo quiso unir su religión con la de Dios lo unió lo mezcló donde se debería se debería adorar a Dios también se adoraba al diablo en el mismo hombre y en la misma mujer que se llama cristiano también operan cosas cerradas así estaba el mundo así estaba el templo en los días de Josías pero vino uno que destruyó esas cosas vino uno que limpió el templo y dice en esos días de esos reyes dice una piedra cortada sin mano cuando lo interpretó dijo es un reino que viene a escena para que para destruir para desmenuzar para sacar fuera de escena dice ¿qué es? fueron desmenuzados dice los desmenuzó entonces fueron desmenuzados también el hierro el barro cocido el bronce la plata el oro y fueron dice como las tamo de la acera del verano y se los llevó el viento sin que de ellos quedara el rastro alguno más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra ¿te das cuenta? ¿te das cuenta? para que se establezca esa piedra ese reino para que se establezca esa piedra tuvo que destruir todos los otros reinos lo mismo hermano para que Cristo se establezca en tu vida tiene que ser destruido las cosas que están erradas que nunca nos darán éxito en nuestra fe ¿y qué es lo que lo va a sacar fuera de escena? ¿te das cuenta que esos reinos salieron fuera de escena? ¿qué es lo que les golpeó? la piedra cortada sin mano ¿por qué? porque Babilonia nos ha enseñado hoy día en este día ¿qué nos enseñó? dice a decir no tengo necesidad no tengo necesidad de nada estoy bien soy rico me enriquecido ¿te das cuenta el lenguaje? por eso cuando tú le hablas a alguien oh hermano ha tomado lugar un contentamiento no hay hambre por ir a un nivel más alto en tu pen no hay hambre por ir a una relación más alta en tu comunión con Dios ve ha tomado lugar un contentamiento con la tibieza entonces tú le hablas a alguien no dice yo estoy bien anda a hablar del día del mundo pero el mensaje no es para el mundo dice escribe al ángel de la iglesia y dile a la iglesia que está en esa condición escuchó la iglesia no escuchó al profeta ¿tú crees que ese espíritu se ha detenido? se ha quedado ahí en la denominación no, pues hermano ve los aniquiló y el profeta dijo que en el año 63 todo sistema denominacional está bajo el juicio de Dios entonces el profeta dijo la única opción gente saliendo de ahí entonces mucha gente salió de ahí como Israel salió de Egipto y ahora ya no estamos en Egipto se quedó el diablo contento cruzado los brazos ya se escaparon de mi control volvió a trabajar en ellos pero ya no físicamente volvió a la mente de ellos y les dio pensamientos les dio recuerdos trabajó con la memoria y les volvió a Egipto pudieron entrar no, era el pueblo del mensaje de la hora del profeta de la hora sus mismos espíritus que allá estuvieron combatiendo al profeta vea ahora han venido a trabajar la gente del mensaje ¿para qué? para que en vez de tener deseos de avanzar tenían deseos de volverse a Egipto ¿no? te das cuenta voy hermano tomando lugar esas cosas por eso es impresionante cuando tú ves juventud cuando tú ves hermano cuando tú ves creyentes moviéndose hermano viajando buscando compañerismo te das cuenta no solamente oh hermano vamos a ir a un predicador no quiero hablar con esta hermanita quiero hablar con este hermano quiero hablar con este hermano quiero preguntar esto al hermano eso es otra vez de regreso la piedra cortada sin mano esto no es el movimiento de un solo hombre es el movimiento de un cuerpo aleluya el movimiento de un solo hombre fue el hermano este es el día del movimiento de un cuerpo ahora que tú no quieras sobrar el favor de la palabra te quedas fuera de la profecía pero esta es la hora donde el libro tiene que ser abierto a ti tienes que entender para qué ha sido llamado aleluya tienes que entender que Dios mío ha permitido estas cosas y en este día en esta edad perversa Dios llama a un pueblo te abre el entendimiento y te dice que harás cosillas mira la suciedad del templo mira la falsa mira la falsa unión mira como que hizo Belsasar dijo traigan esos vasos de Jehová para mezclarlo con los vasos de Babilonia y para beber en ambos para enseñarle a los vasos de Jehová que también en ellos se puede beber vino ahí pueden beber los borrachos las prostitutas y todos esos líderes babilónicos es lo mismo si el diablo quiere decirte no también claro no tenemos que ser exagerados el joven también también tiene derecho a tantas cosas claro pero te das cuenta Daniel Daniel escogió José escogió Asael Misael escogió porque ellos entendían lo que les convenía es un pueblo entendiendo como dijo Pablo todo me es lícito puedes hacer lo que quiero porque he sido puesto en voluntad propia en terreno de libre albedrío pero dijo yo sé que no todo me edifica yo sé que no todo me conviene por la palabra empiezas a ver lo que te conviene pero que es entonces investigando dentro de ti lo que debe tomar lugar en tu corazón por qué luchar cuáles son los propósitos te das cuenta te das cuenta hay un programa en alguna parte del mundo o de algún político o algún programa de buscar ver una mejor calidad de iglesia no claro que la quieren ver más organizada más más con dogmas más líderes más presos del entendimiento y de la trilogía humana pero la quieren ver en la gloria de Dios con resultados en su fe no pero la Biblia dice que habrá una Ruth que no será atracción para ese fulano que ese fulano dirá no la quiero ver aquí me malogra mi tierra me malogra mi heredad ¿por qué? era mujer virtuosa aleluya aleluya y esa virtud viene de Cristo viene de la palabra el fulano no la quería pero vos la amaba aleluya que promesas hermano que promesas entonces con razón dijo un de tus ojos con colino para que veas ¿qué? para que veas mira las cosas del mundo invisible mira la condición en la que no debemos estar mira lo que Josías vio te da cuenta que era el mismo hombre vio las mismas cosas su vista no es que fue aclarada y no es que recibió lentes o lentes de contacto lo que sea o binoculares no entendió por la palabra que esas cosas no deberían estar y entendió lo que debería estar el dijo no existe alguien luchando por traer la palabra en escena no existe luchando por llevar al pueblo a la palabra no existe la lucha el trabajo por llevar del más pequeño al más grande la palabra eso no existe y dijo eso debe estar el vio que eso debe estar y empezó a trabajar en eso y luego dijo existe una mezcla existe lo falso y lo correcto ahí en ese templo y el dijo así no debe estar entonces el empezó a hacer guerra a atacar eso a destruirlo y la biblia dice y allá Daniel lo miró dijo es una piedra cortada sin mano claro ve esa era Josías entonces empezó a golpear eso y empezó a hacer crecer ¿qué? esa piedra que era ya esa piedra el libro esa piedra cayó en Josías cayó en esa tierra cayó en ese reino oh hermano empezó a destruir de Josías la ignorancia la falta de entendimiento la falta de valentía todo eso empezó a destruir en el mundo de Josías aleluya entonces empezó a crecer en Josías la palabra entonces ahora Josías Dios no los llamaba para entretenérseles ahora él era un joven él tenía era el rey él tenía opción de corromper su vida él tenía la opción de seguir el ejemplo de sus padres el ejemplo de sus amigos el ejemplo de todos los corruptos él tenía el dinero para eso nadie podía decirle que no lo haga pero el libro el libro es un poder más grande aleluya que puede sujetar esos poderes traerlo bajo autoridad bajo tu dominio poner esos pies bajo el pescuezo de esos reyes bajo el poder de los sentidos aleluya eso es lo que Josué los enseñó eso es lo que el Espíritu Santo quiere enseñarnos que no tenemos que ser súbditos de los sentidos súbditos de los deseos de la carne los deseos de los ojos la vanagloria de la vida nada tiene que dominarme nada tiene que enseñorearse yo tengo que tener el control de mi vida aleluya esa es la promesa esa es la palabra eso es lo que hizo Josías entonces podemos ver esas cosas subí un poco tarde pongámonos de pie es un tiempo especial hermano por eso unge otros ojos con corillo para que veas ver aquello que debería tomar lugar tener el entendimiento de aquello que nos conviene operar nos conviene vivir por eso es glorioso hermano ve es tremendo cuando venimos nos juntamos con ese deseo de la palabra es glorioso pero eso eso despertó en Josías te cuentan no solamente él quería la palabra para él él quería la palabra para su gente te das cuenta oh hermano yo me cierro si yo necesito la palabra y me cierro en mi casa me cierro allá en mi oficina yo la palabra nada más para predicarles así también hace el denominacional pero cuando empiezas a trabajar a moverte a buscar ese compañerismo alrededor de la palabra porque ese es Dios cuando Dios descendió y vio a su pueblo errado vio a su iglesia errada ve ahí estaba el pastor Adán y su iglesia ve con su religión humana hojas de higuera entonces la palabra descendió empezó a buscarlo Adán no no Adán huía no deseaba el compañerismo con la palabra pero la palabra se quedó se quedó hasta de pronto Adán se dio cuenta estoy desnudo no sirve mi religión si no me conecta con Dios no puedo amar oh hermano cuando tú te das cuenta ya hermano tanto la palabra la palabra ¿qué? ¿no es la palabra Cristo? vamos a un mundo dijo el profeta donde consiste y vive de la palabra la palabra de Dios aleluya aquí empieza todo eso es glorioso bueno es un poco tarde y tal vez mañana algunos tengan que trabajar todavía vamos a orar mañana si podemos estar un poco más tiempo si Dios permite si todavía estamos en la tierra estamos agradecidos al Señor y tenemos expectativa hermanos ya de verdad cosas tremendas están pasando y seguirán pasando Dios contándonos alrededor de su palabra no solamente nosotros este es un día donde tenemos que actuar podemos actuar como nos parece y respetar la tradición tal vez de juntarnos por rutina por costumbre pero cuando nos juntamos entendiendo lo que necesitamos de esa manera buscamos nuestro compañerismo es inevitable sus ojos van a ver aleluya miren ese compañerismo Jesús que los movió a su iglesia ellos empezaron a ver y donde terminaron con la vida eterna en ellos el Espíritu Santo en ellos siendo la iglesia apostólica y el plan de Dios es volvernos otra vez a esa fe Dios no se detendrá en eso que visualizamos visualizamos un pueblo un reino que jamás se le ha destruido visualizamos un Josías aleluya un hijo predestinado oh somos predestinados hermano y viviendo tibios yo no eso no era Josías tenemos los siete sellos y no limpias el templo el libro se me abrió y no estás trabajando por mover del más pequeño al más grande a la palabra no solo queremos favoronear queremos mirar por la palabra lo que está profetizado entonces cuenta hermano Bracan dijo yo voy a las iglesias oh tremendo sabiduramiento pero veo que la iglesia no está llegando a Cristo porque le están predicando experiencias a ver hermano cuenta tu testimonio oh hermano yo era esto yo era lo otro el Señor me cambió parece bonito pero mira Josías vengan aquí que les vas a contar rey ahora que testimonio les vas a contar les voy a leer la palabra es lo que ustedes necesitan ¿por qué? porque es hora de juicio aleluya bueno aleluya Señor nos bendiga a todos gracias Padre Celestial por darnos este tiempo Señor por enfocar nuestra atención en tu palabra ayúdanos a vigilar Padre Señor y que nuestros ojos puedan ser enfocados y por tu palabra vigilar Señor las acciones que ellas declaran que debe tomar lugar en el creyente Señor no queremos ser envueltos Señor en un sentir engañoso no queremos confiar en lo que sentimos en lo que pensamos tal vez en lo mismo que podemos desear muchos podemos desear el rapto o desear estar en el cielo o en vida eterna pero que entendamos que todo lo que vamos a obtener hay un costo para ellos hay un proceso para ellos hay una forma provista Señor para que ellos tomen lugar y te damos gracias Señor que tu palabra confiamos seguirá Señor revelando y dando luz y entendimiento de todo lo que se requiere para que al final Señor vaya siendo como la aurora esclarece hasta que el día es perfecto vaya siendo el entendimiento en cada corazón cada día más claro y perfecto Señor en cada vida en cada hermano en cada creyente y cada uno por tu palabra sepa que hacer que no hacer como actuar entonces tu mires a la tierra y veas Señor esa novia que has hablado en toda tu palabra y cada profeta Señor la describió ese glorioso pueblo ese real pueblo Señor de verdad vendrá cumplimiento Daniel la vio Señor y la vio destruyendo todo lo errado todo lo reino de este mundo oh Padre que esa piedra cortada sin mano caiga en nuestro corazón Señor y eso creemos que está tomando lugar y te damos gracias Señor y que nuestros ojos vean y visualicen tu palabra tu promesa tu profecía Señor porque no puede darnos aquello que no anhelamos Señor y no podemos anhelar lo que no vemos que nos conviene aleluya le damos gracias por todo en el nombre de Jesucristo Señor que me damos cada uno de tus hijos Señor tu pueblo a ti que cada uno anhelas Señor tu presencia y la instrucción sobrenatural de tu espíritu y que tu palabra sea Señor hecha clara a cada uno de sus corazones en nuestra súplica y con confianza Señor te lo pedimos creyendo que lo harás Señor le damos gracias por ello en el nombre de Jesús amén Dios los bendiga a todos hermanos amén